Lo mejor del drag desde Antofagasta en clase motor es una presentación de Venta Store, líderes en neumáticos y llantas, ingresa en www.ventastore.cl Perno Stock, representante en la tercera y cuarta región de Petronas, el lubricante oficial de la Fórmula 1 RAV, evolución industrial, Calama, Molitet Arica, líderes en compras de catalíticos usados Red Service, Antofagasta y Calama, es reparación de martillos hidráulicos Pulca el Tío, sponsor de Hernán Aranda, piloto de drag, Chañeral MS Performance Calama, líderes en proyectos de la marca Nissan Transportes Vargas, sponsor de Freddy Vargas, piloto de drag, región metropolitana Culatas Miraflores, venta de culatas nuevas y rectificadas, te esperamos en Miraflores 525 Coquimbo Transportes Olivares, una empresa de Jorge Olivares desde Coquimbo, apoyando el deporte motor Álvarez Racing, desde Calama, en los mejores track day del norte de Chile 129 Performance, es mecánica y desarrollo de proyectos de drag en Temuco Motor Racing Coquimbo, apoyando el deporte motor desde la cuarta región Daito Car, en La Serena, es venta de repuestos y accesorios Daito Car, es pasión y profesionalismo en el deporte motor SP, Mechanic Sport, es escáner, limpieza de inyectores, venta de aceites y mantención automotriz para diésel y autos a gasolina Te esperamos en los talleres 1 Parque Industrial o Valle Desarmaduría Valderrama, es venta de repuestos y motores importados directamente desde Japón Hacemos envío a todo Chile desde Zona Franca y Quique Choapa Mix, es venta de hormigones en la cuarta región Contactos, Alma 569-8664-0032 Miner Steel, expertos en carrocerías en la región metropolitana Transportes Figueroa, es movimiento de tierra, venta de áridos en la región metropolitana Tino Polarizados, expertos en polarizados y láminas de seguridad en Coquimbo y La Serena JC Racing, es todo full-tech, accesorios y repuestos de competición Hacemos envíos a todo Chile Búscanos en Facebook como JC Racing Parts Frenos El Triunfo, líderes en frenos en San Felipe y toda la quinta región Sponsor de Gonzalo González, piloto de drag López Auto Parts, es importación de motores, repuestos, envíos desde Iquique a todo Chile 100% calidad y confianza KIJ, es servicio de transporte de personal y servicio de mantención vehicular en Calama TMA, es el transporte oficial del deporte motor en Chile C-Performance, es reprogramación de potencia Te esperamos en 7ª avenida 1895, San Miguel, Santiago Mini Mercado, el Condor Racing, con las mejores promociones para compartir en familia y con los amigos Te esperamos en Antofagasta Isa Beach, expertos en electricidad automotriz, inyección diésel, todo en Diego de Almagro Volvemos con lo mejor del drag, en vivo desde Antofagasta, junto a Clase Motor Bien, señoras y señores, aquí estamos en Antofagasta Aquí estamos en Chanida Aquí estamos junto a Silvana de Bernardo y junto a Manuel Aburto Quien les habla, Luis Castillo, junto a Vicente, la dirección de la transmisión Damos la cordial bienvenida también desde la Perla del Norte, aquí en Chanida, en Antofagasta Ya estamos en la categoría de los 9 segundos Síguenos y pon un me gusta, síguenos en el fanpage Ahí está justamente la patico Ahí aparece Aileen Rivera La número 1 de Calama La número 1 también de Ra Recuerden que los madrugazos son piques perdidos, Giovanni Ahí para todos los amigos, ya, madrugazo es piques perdidos, hijo Atención, Giovanni Uillo, el histórico El crack aparece por la pista número 2 Saludos para Jaimito El grande del drag también presente siempre con nosotros Ahí está Aileen, la patico Ahí está, señoras y señores Vamos a ver lo que va a ocurrir en la categoría de los 9 segundos Señoras y señores, viene el verde Ahí está, ahí está Madrugazo de Aileen Madrugazo de Aileen Una lástima y vamos con el tiempo de Giovanni 10.78 10.78 Wow Vamos a ver lo que va a ocurrir Estamos en vivo iniciando la categoría de los 9 segundos Aparece justamente con el número 9 Por la pista número 1 El Mati Matías Cortés Todo bien, Mati Ahí está, concentradito Con quien me toca Mira, Mati Ahí está Ahí está, no, no, no Ahí está también El Japón y la Alemana Aparece Sergio Garrido Aparece Sergio Ahí está justamente Para la pista número Pista número 2 Aprovechamos de saludar al Nico Tavilo Dice Luchito Ya nomás llega la tóxica Con Eric Janer Barrasa Mira Viene la tóxica Notable No es la bolola ni la señora No es el auto La tóxica Ah, no sé Nico Tavilo ahí La tóxica con Eric Janer Barrasa Ah Atención Saludos para Panchito Mank La Serena Paulina Alejandra Burgos En Ovalle Atención señoras y señores Verde, 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 verde Hacemos el en vivo Desde el norte chileno Para todo el país Somos clase motor El tiempo 9.23 Para la pista número 1 El Mati 9.23 Y 9.55 Para Sergio Sergito Garrido Saludos también para Loreto Meriño Que estuvo de cumpleaños Abrazo grande para ti Loreto Para Bristel El Pato También abrazo tremendo ¿Cómo? Ahí está Chay Perfecto Ahí está Chay Araya Se toma la pista número 1 Aquí está justamente Joseph Vega Por la pista número 2 Aprovechamos de saludar también A Joel Delgado No Hace poquito Nada ¿Sí? ¿Qué pasó? Se quedó allá Perfecto Ya Se quedó alguien Ahí al fondo Están pidiendo Porque no tiene Esperemos un ratito Chay Esperemos un ratito Va a ir la asistencia Ahí Sergio también No, no El que está al lado de acá Ahí está Vamos a ir inmediatamente Luisito por favor Rapidito Vamos ¿Sí? Vamos a detener un poquitito Aprovechamos de saludar a Héctor Vargas Varoli también Abrazo grande para Varoli Importaciones Los capos de Kreiler Abrazo tremendo también Saludos Luchito Saludos Luchito Dice a todo el equipo Rap Raging Bristol Para Jonathan Rojas Allá en Arica Para Juan Ignacio Para el Rafa Regada El Capitán Feno Yarel Castillo Jorgito Rojo Notable Por supuesto Un tremendo abrazo Para nuestro gran amigo Jorge Rocco Ahí luciéndose también Como el gran transporte De personal A la minería Mantenciones Automotrices Un saludo grande Para mi gran amigo Jorge Rocco Y familia Por supuesto Que están ahí en Calamita Que seguro Están siguiendo la transmisión Abrazo grande Tremendo también Para todos ustedes Quienes suman y suman Y están junto a nosotros Por supuesto Bueno Estamos aquí Aprovechando De enviarles Este tremendo saludo A todos ustedes Que siempre están Junto a nosotros Que siempre Están acompañándonos Y por supuesto Ahí en la transmisión Para que nos indiquen Cómo se ve Cómo se escucha Y todo ¿Les parece? Para tener El primer contacto Con todos ustedes Desde acá Desde Antopagasta Saludos para Kijota Servicio de transporte personal Y servicios a la minería Por supuesto En Calamita Saludos para Alejandro Gatica ¿Qué será de Alejandro Gatica? Hace rato no lo vemos También para él Para él Para Cata Para todos Pirujalastra Bien Atención Nosotros seguimos Saludando Lo decíamos A los amigos De Desarmaduría Valderrama 2.0 En Iquique Que mandaron Un autazo también Como es el auto Por supuesto De Daniel Lagos Abrazo tremendo Para Francisco Para Francisca Para todos Ahí el equipo De nuestros amigos En Iquique Desarmaduría Valderrama En Iquique John Alexis También manda un saludo Al taller Moca Performance Calama Un saludo tremendo John Alexis Para todos ustedes Para Juan Larenas Para Mario David Rojas Para Fernando Sosa Para Mercedes García En Concepción Para Bastián Eduardo Collado Para todos ustedes Muchísimas gracias Por estar Imagen maravillosa Que por supuesto Fluye Desde La Perla del Norte Con la tremenda producción De Silvana T. Bernardi Como directora general Con Manuel Aburton El audio También por supuesto En la asistencia Con Luisito Riveros También coordinador de piso En la dirección Vicente Castillo También de televisión Quien relata Luis Castillo Ahí estamos también Ahí es perfecto Perfecto Ya está el auto ahí Esperamos que llegue la camioneta Y comenzamos Y retomamos ¿Les parece? Retomamos Esperamos al visito Estamos en la categoría Nueve segundos Saludos para nuestro Gran amigo Juan Andrés Estamos en Categoría ya Giovanni va o no va Sigue o no sigue Para que No sigue Sigue No Giovanni Ya va a depender El tiempo Me informan acá Si se demora mucho Lamentablemente Quedan fuera Saludos Lo decíamos Que sea una muy buena jornada Para todos Lo dice Mercedes García De Feconce Saludos para el campeón Del sur de Chile La 7.5 Para Cristian Díaz Abrazo grande Ya empezó Ya pues Juan Andrés Ya estamos en vivo Ya empezó La categoría 9 Ya todo se está reuniendo Si está realmente Maravilloso Abrazo grande Para el gran Juan Andrés Rojas Que viene en el Corvette Viene en el Corvette Saludos para el Gran Condor Racing Que también va a estar Por supuesto junto a nosotros Mauricio Díaz González Saludos para Gabriel Viteca Álvarez Para Paul Briones Y se saludo Con Luchito Se extraña Estar en la pista Nosotros también Te extrañamos Queridos peruanos Del drag Para Dina Naraya La categoría Libre de la tarde Saludos al gran Alejandrito Gatica Ahí está la pista Número uno Chay Araya Se va quedando Joseph Vega Señoras y señores Vamos a ver el tiempo De Chay 9.51 Para la pista Número uno 9.51 Para la pista Número uno Señoras y señores Y Joseph Pone 10.73 Hay que sacar Porque estamos en categoría No estamos en prueba Está en la 9 Pero tienes que venir Tienes que venir Tienes que venir Me dicen Por favor Para que vengas Para que vengas Póngalo ahí Para que vengas Por favor Bien Atención Estamos en categoría Estamos en definiciones Atención Señoras y señores Saludos para Alexis Saso También allá En Iquique Carola Rodríguez Rojas Y saludos Para toda Vida Racing Pinturas Para Marcos Cambia Desde aquí Desde Enchanida Perfecto Dairon Silva También en Tal Tal El Pato Armi Desde la sexta región Adriel Bías Desde Calamita ¿Cuándo en Calamita? ¿Cuándo vamos a estar en Calama? No lo sé en realidad Cuando vamos a estar en Calama Pero vamos a hablar ahí Con Promotos Drag También para ver Cuando van a hacer algo Daniel Lago Y llevamos con todo Aitin Molitech Rabcar Drag Race Y por supuesto Desalmaduría Valderrama Apoyando a Daniel Lago Donde está Danielito Ahí al fondo Mirando también El blim blim Del drag Señoras y señores Ruth Salomé Abigail Le está enviando un saludo Para la escudería López Hoy corre con todo Andrés López Vamos cuñado Ayer no se pudo Exactamente Exactamente Así que le enviamos un saludo Para José Para todos los López Que tienen un tremendo equipo Que tienen un tremendo equipo Para la escudería López Que tremendo La verdad que ayer Hubo un error Que vamos a enmendar también Pero les mandamos un saludo Tremendo para los amigos De la escudería López Que están saludando igual Así que Para la familia López Gracias por estar ahí Gracias por la empatía Grande escudería López Maravilloso Atención señoras y señores Vamos a ver lo que va a ocurrir Ahí está Ahí linda Aparece también Fabián Maluenda Lo Uy 9-15 para Fabián 9-16 para Elí Lapatico Qué tremendo paso Se mandaron Qué tremendo paso Se mandaron Por Dios Tremendo Maravilloso Lapatico Y también Fabián Maluenda Maravilloso paso Bien nosotros continuamos Saludando también a Joseph Abrazo grande El 9 y 10 En Quilco Entonces se viene El Master Track También para los amigos La quinta región Que están preguntando El 9 y 10 de abril Abrazo grande También para todos En la quinta región Ahí está la tóxica Recién la estaban saludando Bien tóxica Porque se dijo Y se metió Bien tóxica Cuidado Cuidado amigo mío Cuidado Cuidado Bien Ya Atención Vamos a ver Justamente Lo que va a ocurrir Se nos va a venir Ahí está la tóxica La picapia Aparece Felipe Por la 2 El Nissan Y el Honda Estamos en la 9 Señoras y señores Vamos a ver Lo que va a ocurrir La categoría 9 Ahí está la tóxica Para poner Narigón 8.42 Le va a crecer la nariz 8.42 Estamos en la 9 Papá Narigón Ay que mentirosa Y la tóxica Papá Notable 9.53 Para Felipe Rojas Vamos con Octavo de final Octavo de final Bueno saludos Para Jonathan Rojas Grande Los ariqueños Representando allá Saludos a todos No pudimos asistir Para la próxima Será sin duda Equipo Molitech Dándole con todo Al drag del norte Chileno Buenísimo Que dice Claudito Molitech Dice vamos equipo Molitech Que lindo se ven las banderas Se quedaron Las bebidas En Arica Se le quedó todo Por supuesto Por eso Danco Ponce No trajo nada No trajo nada Lo esperamos Y todo Y las Inca Colas Nunca llegaron Claudio Que loco Todos nosotros Habíamos ofrecido Inca Colas Hasta Silvana Le dije a Manuel Nos vamos a refrescar La gente de Arica Nos va a enviar de todo Así que Lo publicamos Hasta en Facebook Copiamos hasta el Facebook No puede ser Y Daniel Usted no se ría Porque usted también Podría haber traído Así que no Pero un saludo tremendo Para la gente de Arica Abrazo grande Para Claudito Molitech También Saludos para Marcelo Andrés Cruz También el capo Que nos está mirando Desde Iquique Vamos a ver Si la próxima Traemos todo el equipo De Marcelo Andrés Cruz Que tremendo equipo Para que se vengan Para que También por supuesto Si pero por supuesto Atención amigos Bien Ya estamos Con octavo de final Señoras y señores 38 y 34 Rápidamente El onda De Chay Araya Y con el número 34 Sergio Garrido ¿Dónde está el BM? ¿Dónde está Chay? Último llamado Para ambos Es que mijito No estamos justamente No podemos darle Cinco minutos A todo el mundo Estamos en definición De octavo de final Ya La siguiente pareja Para que se apure Para que se apure Chay 9 y 15 9 y 15 Matías Cortés Y Felipe Rojas El Mati y Felipe Matías Cortés Y Felipe Rojas Rápidamente Por favor Comienzan a acercarse Atención Reiteramos Saludos para Antonella Bugueño Dice Vamos Pipe Es el mismo Antonella Es el mismo Pipe Rojas Que viene Atención Antonella Saludando al Pipe Vamos a ver Lo que va a hacer Samu también Que está mirando Desde Calama Último llamado Entonces 9 y 15 Rápidamente Felipe El Pipe Rojas Que viene Apareciendo Donelonda Y también Por supuesto Que se venga Acercando El Mati Ahí viene El Subaru La Tóxica A Parque Cerrado Está caído La Tóxica La gente No cree La casa Que estamos Llamando a alguien No Sino que La Pica Que le pusieron La Tóxica ¿Ya? Si para Atrasito Mejor hijo El Subaru Que se Me está tapando Eso es la zona El Subaru Por favor No pueden Ponerse ahí Eso La Tóxica Rápidamente Vamos Pipe Dicen ahí Jonathan Rojas Dice grande Los ariqueños Henry Dice un saludo Al team TLR Lautaro Los mejores De la octava milla Del sur de Chile Notable TLR Lautaro Abrazo grande Salud Luchito Muy buena transmisión Muchas gracias Jonathan Saludos para Iván Vera Ivancito Ivancito Vera Para que nos conteste El Whatsapp Saludos para Gerardo Pardo También ahí En Ovalle Felipe San Martín Abrazo En Temuco Jesus Piñones También Ramón Olivares Un abrazo tremendo Ese ondita Ahí se Antonella Bugueño Muy bien Saludos al Team Rap Que les vaya muy bien Andrés Navarro Atención Vamos compartiendo la transmisión Aquí estamos en vivo Somos clase en motor Desde Antofagasta Aparece por la pista Número uno El Subaru Saludel Mati 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 Ascortes Que aparece Justamente por la pista Número uno Y el Pipe Felipe El Pipe En el Honda Estamos en octavo De final Mata Mata Es el Mata Mata Atención Atención Es el Mata Mata Octavo De final Señoras y señores Va a venir el verde Revivir Reciéndice Van Veras Saludos para Jan Sepulveda Verde 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 Que parejito La pista número uno Aparece el Subaru La pista número dos Para el Honda Estamos en la nueve Se cayó el Subaru Quedó fuera 8.89 Para el Mati Queda eliminado Tiempo Paso Para el Pipe 9.10 Tiempo De campeona Para el Pipe Rojas Como deben estar Ahí en la casa Del Pipe Tremendo Chay Último llamado Chay Último llamado Y Ya Vamos a llamar Siguiente pareja 22.62 Aileen Aileen Rivera Y Joseph Vega Aileen Rivera Y Joseph Vega Acá el que gana Pasa cuarto De final Uy que Este paso Es de No Es para Dole la guatita Todos los nervios No Tremendo ¿Dónde está Joseph Vega? ¿Dónde está Aileen Rivera La patico? Señoras y señores Ahí está Luisito Bamón De salud Para Jorge González Pinilla De Gruas Cacicol También Allá en la cuarta región La pista Número uno Se lo Toma Calama Ahí está Hasta el momento Es la única mujer En competencia La única mujer En competencia Del norte Chileno Aileen Rivera Ahí está En el auto Que han denominado La patico Hay otro auto Que se llama El patrón Otro se llama Chili El cartel Del drag No Son bravas Manos Atención Uy Se la puso Joseph Uy Esto andan Pero como petardo Por Dios Que les pasó Le dieron un ritalín A los dos Notables Uy Uy Se puso lindo Esto La única mujer En competencia En el norte Chileno Sacando la cara Por todo El poder Femenino Aileen Rivera Raúl Evolución Industrial Joseph Vega Ahí está Vamos a ver Que pasa Cuarto de final Puede ser Aileen No se nos vaya a caer Ahí está atacando Joseph Vega Y pasa Aileen Rivera 9'74 Y forma parte De cuartos De final Aileen Rivera La patico Brillante Por la 1 10'03 Para Joseph Ahí está Chay Araya Ahí está Perfecto Está Chay Con Sergio Vamos Sergio López Gargola Dice Saludos Familia Drag Abrazo grande Para ti también Dice Felicitaciones A esa gran mujer Como es Aileen Rivera Lo dice la gente En internet Con todo Aileen Representando a la mujer Dice Loreto Meriño Vamos Rapp Dice Alexis Saso Señoras y señores Lo hacemos en vivo Manden foto Como se ve Como lo están viendo Si están en familia Mirando Saquen fotito Atención Si están ahí Mirando en la televisión Sáquenle foto Y lo mandan En vía interna Para nosotros Poder subirlo Atención Señoras y señores Vamos a ver Lo que va a ocurrir Cuidado con la cámara Peligrosa De Emanuel El antifotógrafo Es el antifotógrafo Pero son las fotografías Más esperadas Del lunes Que nadie quiere salir Nadie quiere salir Exacto Pero se ha ganado Un espacio El único antifotógrafo De Chile Es verdad Porque todas Las otras fotos Fotos lindas Las mejores tomas Pero estas son las fotos Que no quiere salir Porque te pilla fumando Te pilla con la guata Ahí todo relajado No Es una locura Este Manolo El antifotógrafo Atención Señoras y señores Vamos a ir inmediatamente Quien es el tercer Tercer piloto Que va a cuarto de final Vamos a alargar Estamos en la nueve Va a venir el verde Atención Verde 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 Maravilloso Ahí está justamente Sergio en el BM Por la pista número uno Aparece también El Honda Lo ganó Sergio Garrido Que pone 9.40 En el BM Por la pista número uno 9.59 Para Chay Araya En el Honda Señoras y señores Y vamos Por supuesto Con Giovanni ¿Dónde está Giovanni? 9.59 9.59 Dice acá 9.59 Ah tiene Mala Perfecto Pero es 9.59 Amigo mío Y 9.40 La pista número uno Ya Vamos con último llamado ¿Dónde está Giovanni? ¿Dónde está Giovanni? El último llamado Señoras y señores Por tiempo ya no podemos esperar más Fabián tiene que presentarse No va mijito Lo intentamos Giovanni Fuimos empáticos Mijito lindo Una lástima Una lástima Pero Fabián Quédese ahí nomás Porque ya pasa Como cuarto de final Perfecto Lamentable El abandono De uno de los históricos Del Dragon Antofagasta Como Giovanni Lamentable Me daba la lata Porque llegó tempranito Cumplió el horario Se preparó Y una pena Que de verdad Pase esta cuestión Pero bueno Fuerza amigo mío Notable compadre Como siempre Bien Vamos a ver ahora Las parejas En cuarto de final Categoría 9 Saludamos Y a López Gargo Le dice saludos Clase motor Saludos para el gran Cristian Leighton Cantillana No El mismo Cristian Leighton No El vecino No lo puedo creer Vecino querido Eres tu vecino El hombre de las mil operaciones Le dicen el quebrado Se pasa quebrando A mi compadre No Un saludo tremendo Ojalá sea él Ya Primera pareja Estamos en el norte chileno Haciendo clase motor 47 y 34 Fabián Fabián Maluenda Y Sergio Garrido Fabián Maluenda Y Sergio Garrido Y luego ¿Quién viene? 22 Ailín Rivera Felipe Rojas Que tremendos duelos Primero Fabián Y vamos con Sergio El que gana va por el número uno El que pierde por el tercer lugar Abrazo grande para nuestros amigos De esa armaduría Valderrama Quiero verlos en pista Lo dice López Gargola Que pronto se viene El GS8 Maravilloso también Que va a poner Francisco Valderrama Y todo ese equipo En el track del norte chileno Saludos a los sonderos De Rengo Y el Pato Amir Saludos al Club Subaru Antofagasta Presente Dice Sebastián Guzmán Ahí están los amigos El Club Subaru Me parece con esa tremenda Carparaña Notable compadre Que bonito Como se ponen ahí Entre el público Una maravilla Destacan Pero absolutamente Saludos Dice presente Sebastián Guzmán Brillante por el Club Subaru Antofagasta Me parece extraordinario José González Aquí va a la fuerza libre Pronto José Nos adelante Acá el que gana Va por el número uno El que pierde Va por el tercer lugar Luego viene Lapatico Con el Pipe Categoría nueve Vamos con el primer finalista Señoras y señores Vamos a ver Lo que va a ocurrir Saludos para Hardy Eduardo Desde Arequipa Perú Grande Cardi Eduardo Abrazo grande Desde Chile Amigo mío Señoras y señores Vamos a ver Quien es el primer finalista Ahí está Fabián Maluenda Por la dos Ojo que va Garrido Lo ganó Maluenda 9.26 Para Fabián Maluenda 9.35 Para Garrido Garrido va por el tercer lugar Y el Antofagastino Maluenda Va por el número uno Vamos con Ailín y Felipe ¿Dónde está el Pipe Rojas? 15 No lo veo ¿Dónde está? No, no Le podemos dar cinco minutos Porque ya tuvieron Ya tiene que apurarse Mijito lindo Ya se pone Justamente Ailín Con tranquilidad Porque todavía no viene el otro Zúñiga para que lo vea ¿Para qué? Ya Maurito Atención Aprovechamos de saludar Señoras y señores No, no estamos con el Race América Estamos con el sistema De cronometraje argentino Que incluye El tiempo de reacción ¿Ah? Para que es el crono argentino El mismo crono que Ocupan el Lavalle Todo que Se tiene que sacar Por supuesto el Neto Y todo aquello Vamos Pipe Se viene Dice Antonella Buqueño Éxito Ailín Dice López Járgola Saludos para otro De los Cracks De Antofagasta Alejandro TRD Se me olvidó El apellido Alejandrito El de Luna No Ay El pelo amarillo Siente con sus yogur Y todo eso Que tienen Tremendo autazo El Glanza El capo de las siete Alejandro Rojas ¿No? Alejandro Rojas Eso es Alejandro Rojas Un saludo tremendo Ay que extrañamos A todos esos pilotos ¿Ah? Sí De verdad Irían estar Oye Saludos para Héctor Vargas Paroli También Buen tiempo Luchito La Tóxica En su primera pasada Después De sus cariños Pero claro Amigo mío Por eso me extrañaba El tiempo tan alto Del Neón Ayer Pero claro Exactamente Exactamente Mi querido actor Vargas Paroli Este es el crono Argentino Que incluye El tiempo reacción Vamos a la segunda Semi Aparece el Pipe Y aparece La Patico De la De Polución Industrial Hoy aquí Mucha gente Que va por la Patico Pero es que pone Más nervioso Atención Señoras y señores Santonella Dice Vamos Pipe Se viene Ahí está la gente Diciendo Vamos Ailín Atención Vamos a ver Lo que va a ocurrir Señoras y señores Vamos a ver ¿Quién es el que va? Ahí está Ahí está Ahí está Ailín 926 para Ailín La Patico Rivera Celebran en Rafa 950 para El Pipe Vamos por el tercer Hoy ya estoy nervioso Mire, mire como De verdad La gente La gente dice que uno No se pone nervioso Mira Manolo ¿Ah? Es que el Pique estuvo Muy decisivo Atención Oh, de verdad Por eso Por eso estaba Diciéndonos así Bueno Señoras y señores Oye, de verdad Aquí uno igual sufre Vamos con Sergio Garrido Y con El Pipe Vamos Pipe Señoras y señores Qué calor Dice Valentina Matos ¿Dónde es la pista? Pero mucho calor Mucho calor Valentina El Nico Vera Desde Temuco Grande Nikito Vera Juan Guajardo Dice saludos Desde Arica Vamos Daniel Te estamos viendo El clase motor Dice Juan Guajardo Por ahí está Daniel Por ahí Ahí está Te están siguiendo Todos en Arica Están todos vueltos locos César Arriaga Y se saludo Desde Guachalalume Próximo sábado 12 La Serena Verdad Señoras y señores El próximo sábado Todos los amigos Invitados Para que nos acompañen Con lo mejor del drag En los 201 metros En La Serena Todos a La Serena Todos al autódromo De Guachalalume La próxima semana Próximo sábado Llenemos Guachalalume Con lo mejor del drag La Serena Junto a Clase Motor Vamos al tercer lugar Se puso bueno esto Se puso bueno esto Ronnie Pérez Dice Luchito No pude ir Quedamos con muchas ganas Pero acá estamos Aún en Calama Afinando el auto Bueno Saludo a Claudio López Gargola Por Dios No sea así papá Vamos por el tercer lugar No se ponga nervioso A usted Ya usted también No nos adelanta nada Vamos Manuel El antifotógrafo Relata Luis Castillo Verde 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 Maravilloso Ahí está el Pipe Se está quedando El BIM de Sergio Pero si a final Para el Alemán Atención Puede ser el Japo Señoras y señores Lo ganó La 1 El Pipe Es el tercer lugar El de Calama El Pipe Felipe Rojas En el Onda Se queda con el tercer lugar Cuarto para Sergio Garrido En el BIM Y viene la final Viene la final Viene la final Viene la final Señoras y señores Viene la final Más electrizante Viene la final De la 9 Bien señoras y señores Quiero saludar a mi gran amigo Luisito Araya Que ayer vino a visitarnos También aquí a la pista Gracias por eso dulcecitos Mi querido Luisito Te quiero mucho Abrazo grande Para un gran amigo De Clase Motor Que Dios por supuesto No ha No ha traído a nuestra vida No ha hecho llegar a nuestra vida Así que Luisito Te queremos mucho amigo Saludos para Diego Desde Arica También para Helmut Castro El mago de Atrac También en la quinta región Señoras y señores Viene la final Viene la final Viene la final Categoría 9 Para Antofagasta Fabián Maduenda En el centro Para Calama Ailín Rivera En el onda Señoras y señores Atención Verde, verde, verde Verde, verde Verde Vamos a buscar al campeón Se viene la 9 Viene el campeón Viene el campeón Campeón, campeón Clavó, clavó Clavó campeón Ailín Clavó los 9 La patico Clavazo a lo campeón Grábelo acá por favor La foto Notable La gran campeona Es Ailín La patico Clavando la serie 9 0 El número uno Se va para Calama Rab Evolución industrial Ya tiene la gran campeona De la fecha Señoras y señores Segundo lugar Antofagasta Fabián Maduenda Echámosle una broma Digámosle que se cayeron No le digan nada Dejen lo que pasen acá No levanten las manos Asustémosle un ratito Qué malo No, muy malo No, va a ser muy malo No, no le digan nada Miren, más de algunos Le va a levantar las manos Ahí la están esperando Fabián No, Fabián ya cachó Ya la está haciendo rabiar Miren cómo la Atención Señoras y señores Espérenlo todo acá Juntito ahí Todo eso Qué bonito Por primera vez Se va a probar La corona Señoras y señores Nadie ha dicho nada Será Fabián Será Ailín Todo en la nebulosa Ahí vienen Nadie dice nada Fabián va al fondo Y ahí viene Viene la campeona Ailín Rivera Campeona 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 La número uno Ailín Rivera Es la gran campeona Aquí en el norte chileno Categoría nueve Ahí todo el equipo Sale a recibirla Brillante Lo de Ailín La gran número uno Se va a Calama Y vamos a la premiación Ailín Rivera Ailín Rivera Más Ailín Rivera Más Ailín Rivera Bien, vamos a ir a la premiación Qué tremendo, señoras y señores Qué tremendo lo que estamos viviendo aquí en Antofagasta David Contreras saludando a Loreto Meriño Dice felicidades, se viene la celebración De cumpleaños y de la campeona 9 segundos, dice justamente Loreto Wow, todos qué tremendo, Valentina Matos también aplaudiendo No, están todos vueltos locos, me parece una maravilla Bien, vamos a la premiación Bien, ahí sí, ahí sí Qué tremenda final, papá Felipe Rojas, muy buena presentación, Flaco Notable, papá, notable, compadre Fabián Maluenda, qué final Después de tanto tiempo, compadre, qué bueno Ya, me va a avisar Tenemos las camaritas listas como para poder llegar Ah, perfecto, perfecto, perfecto Qué bonito todo lo que se está viviendo, señoras y señores Bien, atención En la categoría 9 segundos Comenzando la jornada del día domingo El tercer lugar, arriba del Honda Con una tremenda participación Vamos a invitar al señor Felipe Felipe Rojas Calama Tercer lugar Bien, Felipe Felicidades, flaquito Súbase al podio, mijito Súbase al podio Para la fotografía y la transmisión Bien El segundo lugar Representando a Antofagasta Después de buenas temporadas Que no estaba Porque se dedicó a su pequeñita A trabajar, a la familia Es verdad eso, ah Y ahora vuelve Porque hay más tiempo y todo Más contentos y juntos Un agrado poder decirles Que el gran El señor Fabián Maluenda Ahí está Segundo lugar Antofagasta Notable Ahí está Muy bien Felicidades, Fabi Súbase al podio Señoras y señores Aquí vamos a presentar El podio número uno La gran campeona Pertenece a RAV Evolución Industrial Primer podio como campeona En la historia del track En el norte chileno Para ella Viene la campeona Aileen Rivera La gran número uno De RAV Ahí está Aileen Emocionada y todo Primer podio Muy bien Ahí está don Felipe Saludándola Eso es Vamos ayudando Eso es Va costando Eso es Qué lindo Fuerte los aplausos Categoría nueve Felicidades para Felipe Felicidades para Fabián Felicidades también Para Aileen Tremendo podio En la categoría nueve Qué tremendo Ahí está Brillante Espectacular Preparamos la categoría 8-5 Nosotros nos vamos Una pausa Aquí en clase motor Y volvemos pronto Desde el norte chileno Allí volvemos Lo mejor del drag Desde Antofagasta En clase motor Es una presentación de Ventastore Líderes en neumáticos y llantas Ingresa en www.ventastore.cl Perno Stock Representante en la tercera y cuarta región De Petronas El lubricante oficial de la Fórmula 1 RAV Evolución industrial Calama Molitet Arica Líderes en compras de catalíticos usados Red Service Antofagasta y Calama Es reparación de martillos hidráulicos Pulca el Tío Esponsor de Hernán Aranda Piloto de drag Chañeral MS Performance Calama Líderes en proyectos de la marca Nissan Transportes Vargas Esponsor de Freddy Vargas Piloto de drag Región Metropolitana Culatas Miraflores Venta de culatas nuevas y rectificadas Te esperamos en Miraflores 525 Coquimbo Transportes Olivares Una empresa de Jorge Olivares Desde Coquimbo Apoyando el deporte motor Álvarez Racing Desde Calama En los mejores track day del norte de Chile 129 Performance Es mecánica y desarrollo de proyectos de drag En Temuco Motor Racing Coquimbo Apoyando el deporte motor Desde la cuarta región Daito Car En La Serena Es venta de repuestos y accesorios Daito Car Es pasión Y profesionalismo En el deporte motor SF Mechanic Sport Es escáner Limpieza de inyectores Venta de aceites Y mantención automotriz Para diésel Y autos a gasolina Te esperamos en los talleres Uno Parque Industrial O Valle Desarmaduría Valderrama Es venta de repuestos y motores Importados directamente desde Japón Hacemos envío a todo Chile Desde Zona Franca Y Quique Toapa Mix Es venta de hormigones En la cuarta región Contactos Alma 569-8664-0032 Miner Steel Expertos en carrocerías En la región metropolitana Transportes Figueroa Es movimiento de tierra Venta de áridos En la región metropolitana Tino Polarizados Expertos en polarizados Y láminas de seguridad En Coquimbo y La Serena JC Racing Es todo full-tech Accesorios y repuestos de competición Hacemos envíos a todo Chile Búscanos en Facebook Como JC Racing Parts Frenos El Triunfo Líderes en frenos en San Felipe Y toda la quinta región Sponsor de Gonzalo González Piloto de drag López Auto Parts Es importación de motores Repuestos Envíos desde Quique a todo Chile 100% calidad y confianza K y J Es servicio de transporte de personal Y servicio de mantención vehicular En Calama TMA Es el transporte oficial Del deporte motor en Chile Si Performance Es reprogramación de potencia Te esperamos en Séptima Avenida 1895 San Miguel Santiago Mini Mercado El Condor Racing Con las mejores promociones Para compartir en familia Y con los amigos Te esperamos En Antofagasta Isa Beach Expertos en electricidad automotriz Inyección diésel Todo en Diego de Almagro Volvemos con lo mejor del drag En vivo desde Antofagasta Junto a Clase Motor Lo mejor del drag Desde Antofagasta En Clase Motor Es una presentación de Ventastore Líderes en neumáticos y llantas Ingresen triple W Ventastore punto CL Perno Stock Representante en la tercera y cuarta región De Petronas El lubricante oficial De la Fórmula 1 RAV Evolución industrial Calama Molitet Arica Líderes en compras De catalíticos usados Red Service Antofagasta y Calama Es reparación De martillos hidráulicos Pulca el Tío Esponsor de Hernán Aranda Piloto de drag Chañeral MS Performance Calama Líderes en proyectos De la marca Nissan Transportes Vargas Sponsor de Freddy Vargas Piloto de drag Región Metropolitana Culatas Miraflores Venta de culatas nuevas Y rectificadas Te esperamos en Miraflores 525 Coquimbo Transportes Olivares Una empresa de Jorge Olivares Desde Coquimbo Apoyando el deporte motor Álvarez Racing Desde Calama En los mejores track days Del norte de Chile 129 performance Es mecánica y desarrollo De proyectos de drag En Temuco Motor Racing Coquimbo Apoyando el deporte motor Desde la cuarta región Daito Car En La Serena Es venta de repuestos Y accesorios Daito Car Es pasión Y profesionalismo En el deporte motor SV Mecánica Sport Es escáner Limpieza de inyectores Venta de aceites Y mantención automotriz Para diésel Y autos a gasolina Te esperamos en los talleres Uno Parque Industrial O Valle Desarmaduría Valderrama Es venta de repuestos Y motores Importados directamente Desde Japón Hacemos envío A todo Chile Desde Zona Franca Y Quique Choapa Mix Es venta de hormigones En la cuarta región Contactos Alma 569-8664-0032 Miner Steel Expertos en carrocerías En la región metropolitana Transportes Figueroa Es movimiento de tierra Venta de áridos En la región metropolitana Tino Polarizados Expertos en polarizados Y láminas de seguridad En Coquimbo Y la serena JC Racing Es todo full tech Accesorios y repuestos De competición Hacemos envíos A todo Chile Búscanos en Facebook Como JC Racing Parts Frenos el triunfo Líderes en frenos En San Felipe Y toda la quinta región Sponsor de Gonzalo González Piloto de drag López Auto Parts Es importación de motores Repuestos Envíos desde Quique A todo Chile 100% calidad Y confianza K y J Es servicio de transporte De personal Y servicio de mantención Vehicular en Calama T M A Es el transporte oficial Del deporte motor En Chile Si performance Es reprogramación De potencia Te esperamos en Séptima avenida 1895 San Miguel Santiago Mini mercado El Condor Racing Con las mejores promociones Para compartir en familia Y con los amigos Te esperamos En Antofagasta Isa Beach Expertos en Electricidad automotriz Inyección diésel Todo en Diego de Almagro Volvemos con lo mejor del drag En vivo desde Antofagasta Junto a Clase Motor Lo mejor del drag Desde Antofagasta En Clase Motor Es una presentación de Ventastore Líderes en neumáticos y llantas Ingresen www.ventastore.cl Perno Stock Representante en la tercera y cuarta región De Petronas El lubricante oficial De la Fórmula 1 RAV Evolución industrial Calama Molitet Arica Líderes en compras De catalíticos usados Red Service Antofagasta y Calama Es reparación De martillos hidráulicos Pulga el Tío Esponsor de Hernán Aranda Piloto de drag Chañeral MS Performance Calama Líderes en proyectos De la marca Nissan Transportes Vargas Esponsor de Freddy Vargas Piloto de drag Región Metropolitana Culatas Miraflores Venta de culatas nuevas Y rectificadas Te esperamos en Miraflores 525 Coquimbo Transportes Olivares Una empresa de Jorge Olivares Desde Coquimbo Apoyando el deporte motor Álvarez Racing Desde Calama En los mejores track day Del norte de Chile 129 Performance Es mecánica y desarrollo De proyectos de drag En Temuco Motor Racing Coquimbo Apoyando el deporte motor Desde la cuarta región Daito Car En La Serena Es venta de repuestos Y accesorios Daito Car Es pasión Y profesionalismo En el deporte motor SV Mecánica Sport Es escáner Limpieza de inyectores Venta de aceites Y mantención automotriz Para diésel Y autos a gasolina Te esperamos en los talleres Uno Parque Industrial O Valle Desarmaduría Valderrama Es venta de repuestos Y motores Importados directamente Desde Japón Hacemos envío A todo Chile Desde Zona Franca Y Quique Choapa Mix Es venta de hormigones En la cuarta región Contactos Alma 569-8664-0032 Miner Steel Expertos en carrocerías En la región metropolitana Transportes Figueroa Es movimiento de tierra Venta de áridos En la región metropolitana Chino polarizados Expertos en polarizados Y láminas de seguridad En Coquimbo y La Serena JC Racing Es todo full-tech Accesorios Y repuestos de competición Hacemos envíos A todo Chile Búscanos en Facebook Como JC Racing Parts Frenos el triunfo Líderes en frenos En San Felipe Y toda la quinta región Sponsor de Gonzalo González Piloto de drag López Auto Parts Es importación de motores Repuestos Envíos desde Quique A todo Chile 100% calidad Y confianza KIJ Es servicio de transporte De personal Y servicio de mantención Vehicular en Calama TMA Es el transporte oficial Del deporte motor En Chile Si performance Es reprogramación De potencia Te esperamos En séptima avenida 1895 San Miguel El Santiago Minimercado El Condor Racing Con las mejores promociones Para compartir en familia Y con los amigos Te esperamos En Antofagasta Isa Beach Expertos en electricidad Automotriz Inyección diesel Todo En Diego de Almagro Volvemos con lo mejor Del drag En vivo Desde Antofagasta Junto a Clase Motor Bien Bien Estamos de vuelta Nosotros Mientras esperamos La reunión de pilotos Cuando ya comienzan a acercarse Los pilotos Para lo que es La reunión previa De la competencia Y por supuesto Vamos a ir con la categoría 8-5 Vamos a mostrar imágenes De lo que Ocurrió Definitivamente Una vez terminada La categoría Ahí están los amigos Del podio Ya celebrando Con Felipe Rojas En el tercer lugar Con Fabián Maluenda Con Ailín Imágenes Del parque cerrado Que comienza A llenarse Puesto que Hoy día son las finales No está lleno como ayer Ahí el público también Llegando Imágenes que queremos Compartir con todos ustedes Lo que se está viviendo A esta hora Cuando sale Felipe Rojas Ahí despidiéndose De los amigos Por ese tremendo Tercer podio En la categoría 9-2 El piloto de Galama Fabián Maluenda Un tremendo regreso También que vuelve Ahí en el En el Centra Para celebrar El segundo lugar Con su hijita Con su esposa El piloto Antofagastino Y ahí está justamente Lapatico Volviendo a su onda Primer podio En el número uno Brillante Primer podio En el número uno Mucha emoción De todo el equipo Mucha emoción También de ella La verdad que Una No diría que sorpresa Sino que Una Continuidad De todo lo que ha hecho Durante el fin de semana Que ha ido de menos a más Y que logró cerrar Con un 9-0-0 Realmente espectacular Ahí podemos ver justamente A Ailín Rivera Subiendo al auto Que se llama Lapatico Ahí saludando Por supuesto Muy emocionada También A toda La gente De la transmisión La gran campeona En el norte chileno Y la tenemos Justamente Con su auto Que brilló Definitivamente En la nueve Que tremenda emoción Hemos vivido En esta jornada Para iniciar El día domingo Con la representante De RAV Evolución Industrial En el número 1 Mientras acá Se va a la reunión De piloto Ahí va también Justamente Ailín despidiendo Y con estas imágenes También por supuesto Nosotros compartimos Esta transmisión Realmente maravillosa Desde Antofagasta Somos clase motor Vamos a ir Nuevamente a los comerciales Y ya volvemos Con todos Señoras y señores Con la categoría 850 Vamos y volvemos Lo mejor del drag Desde Antofagasta En clase motor Es una presentación De Venta Store Líderes en neumáticos Y llantas Ingresen www.ventastore.cl Perno Stock Representante En la tercera y cuarta Región de Petronas El lubricante oficial De la Fórmula 1 RAV Evolución Industrial Calama Molitet Arica Líderes en compras De catalíticos usados Red Service Antofagasta y Calama Es reparación De martillos hidráulicos Pulga el Tío Esponsor de Hernán Aranda Piloto de drag Chañeral MS Performance Calama Líderes en proyectos De la marca Nissan Transportes Vargas Esponsor de Freddy Vargas Piloto de drag Región Metropolitana Culatas Miraflores Venta de culatas Nuevas y rectificadas Te esperamos en Miraflores 525 Coquimbo Transportes Olivares Una empresa de Jorge Olivares Desde Coquimbo Apoyando el deporte Motor Álvarez Racing Desde Calama En los mejores Track Day Del norte de Chile 129 Performance Es mecánica y desarrollo De proyectos de drag En Temuco Motor Racing Coquimbo Apoyando el deporte Motor Desde la cuarta Región Daito Car En La Serena Es venta de repuestos Y accesorios Daito Car Es pasión Y profesionalismo En el deporte Motor SP Mechanic Sport Es escáner Limpieza de inyectores Venta de aceites Y mantención automotriz Para diésel Y autos a gasolina Te esperamos en los talleres Uno Parque Industrial O Valle Desarmaduría Valderrama Es venta de repuestos Y motores Importados directamente Desde Japón Hacemos envío A todo Chile Desde Zona Franca Y Quique Choapa Mix Es venta de hormigones En la cuarta región Contactos Alma 569-8664-0032 Miner Steel Expertos en carrocerías En la región metropolitana Transportes Figueroa Es movimiento de tierra Venta de áridos En la región metropolitana Tino Polarizados Expertos en polarizados Y láminas de seguridad En Coquimbo y La Serena JC Racing Es todo full tech Accesorios Y repuestos de competición Hacemos envíos A todo Chile Búscanos en Facebook Como JC Racing Part Frenos El Triunfo Líderes en frenos En San Felipe Y toda la quinta región Sponsor de Gonzalo González Piloto de drag López Auto Part Es importación de motores Repuestos Envíos desde Iquique A todo Chile 100% calidad Y confianza KIJ Es servicio de transporte De personal Y servicio de mantención Vehicular en Calama TMA Es el transporte oficial Del deporte motor En Chile Si performance Es reprogramación De potencia Te esperamos en Séptima avenida 1895 San Miguel Santiago Mini mercado El Condor Racing Con las mejores promociones Para compartir en familia Y con los amigos Te esperamos En Antofagasta Isavich Expertos en electricidad Automotriz Inyección diésel Todo En Diego de Almagro Volvemos con lo mejor del drag En vivo desde Antofagasta Junto a clase motor Lo mejor del drag Desde Antofagasta En clase motor Es una presentación de Venta Store Líderes en neumáticos y llantas Ingresen triple doble VentaStore punto CL Perno Stock Representante en la tercera y cuarta región De Petronas El lubricante oficial De la Fórmula 1 RAV Evolución industrial Calama Molitet Arica Líderes en compras De catalíticos usados Red Service Antofagasta y Calama Es reparación De martillos hidráulicos Pulca el Tío Esponsor de Hernán Aranda Piloto de drag Chañeral MS Performance Calama Líderes en proyectos De la marca Nissan Transportes Vargas Sponsor de Freddy Vargas Piloto de drag Región Metropolitana Culatas Miraflores Venta de culatas nuevas Y rectificadas Te esperamos en Miraflores 525 Coquimbo Transportes Olivares Una empresa de Jorge Olivares Desde Coquimbo Apoyando el deporte motor Álvarez Racing Desde Calama En los mejores track day Del norte de Chile 129 Performance Es mecánica y desarrollo De proyectos de drag En Temuco Motor Racing Coquimbo Apoyando el deporte motor Desde la cuarta región Daito Car En La Serena Es venta de repuestos Y accesorios Daito Car Es pasión Y profesionalismo En el deporte motor SV Mecánica Sport Es escáner Limpieza de inyectores Venta de aceites Y mantención automotriz Para diésel Y autos a gasolina Te esperamos en los talleres Uno Parque Industrial O Valle Desarmaduría Valderrama Es venta de repuestos Y motores Importados directamente Desde Japón Hacemos envío a todo Chile Desde Zona Franca Y Quique Toapa Mix Es venta de hormigones En la cuarta región Contactos Alma 569-8664-0032 Miner Steel Expertos en carrocerías En la región metropolitana Transportes Figueroa Es movimiento de tierra Venta de áridos En la región metropolitana Tino Polarizados Expertos en polarizados Y láminas de seguridad En Coquimbo Y la serena JC Racing Es todo full tech Accesorios Y repuestos de competición Hacemos envíos A todo Chile Búscanos en Facebook Como JC Racing Parts Frenos el triunfo Líderes en frenos En San Felipe Y toda la quinta región Sponsor de Gonzalo González Piloto de drag López Auto Parts Es importación de motores Repuestos Envíos desde Iquique A todo Chile 100% calidad Y confianza K y J Es servicio de transporte De personal Y servicio de mantención Vehicular en Calama T M A Es el transporte oficial Del deporte motor En Chile Si performance Es reprogramación De potencia Te esperamos en Séptima avenida 1895 San Miguel Santiago Mini mercado El Condor Racing Con las mejores promociones Para compartir en familia Y con los amigos Te esperamos En Antofagasta Isa Beach Expertos en electricidad Automotriz Inyección diésel Todo En Diego de Almagro Volvemos con lo mejor del drag En vivo desde Antofagasta Junto a Clasen Bien señoras y señores Vamos a retomar Comenzamos en breve Con la categoría 850 Atención señoras y señores Aparece justamente La Tóxica por la pista Número 2 Lo hace Cristian Cruz Por la pista Número 1 Se inició la categoría De los 850 Ahí está Cruz Por la pista Número 1 Barraza por la pista Número 2 840 840 Se cayó la 1 Se cayó Cruz 840 887 Para Barraza Es la Tóxica Aquí aparece con el número 39 Elías Juica Ahí está el RSI Aparece también con el número 24 Jonathan Paredes El Nico Tavilo Ahí Celebrando a la Tóxica Juan Gascaro Dice vamos Daniel A ponerle con todo Mayra Catixa Dice Esperemos Señoras y señores Vamos a ver inmediatamente Lo que va a ocurrir Allá arribita Será el RSI El Honda 883 para el Honda 885 para el RSI Lo ganó la pista Número 2 Vamos inmediatamente Con justamente Matías Cortés Por la pista Número 1 Pista número 2 Aparece Marco Ahí está justamente Marco Vamos a ver inmediatamente Lo que va a pasar Vamos compartiendo La transmisión Rápidamente Para ir Por supuesto Aumentando a todos Los amigos Están siguiendo Claudito Y llevamos Banco Ponce Sin miedo al éxito Si revienta Armamos Otro sin miedo Compadre Señoras y señores Vamos a ver Lo que va a ocurrir Con Marquito Tony También vamos a ver Lo que hace el Subaru 878 para Marco 916 para el Subaru Estamos en la categoría De los 850 Exactamente 916 Para Matías Cortés Scarlett Cruz Dice Brian Vega Con todo mi flaco Que aquí estamos Con tu hija Apoyándote Luis Scarlett Reiteramos Estamos desde Antofagasta Llevando por supuesto Lo que está ocurriendo En la categoría 850 Aparece con el número 74 Brian Villalobos Aparece con el número 31 El Mati Figueroa Ay, ay, ay Que tremendo Señoras y señores Como van arriba Vamos a ver Lo que va a ocurrir 899 Para la pista Número 2 Para Brian Justamente No, perdón Para Matías Figueroa 899 Eso es 1013 Para Brian Villalobos Aparece con el número 41 Fernando Espinosa Ahí está Justamente En el Honda Y aparece con el número 63 Brian Vega Vamos a ver Lo que pasa Justamente Con el Tercel Ahí está El Toyota Por la 2 El Honda El CRX Que aparece Por la pista Número 1 Fernando Espinosa El BM Se debe guardar El BM Se debe guardar Porque se cayó Con 840 Estamos en la 850 Debe guardarse Vamos a ver Lo que va a ocurrir Justamente Brian Vega Por la 2 Ahí está Verde, verde, verde Verde, verde, verde Vamos a ver Arriba Como van A ver Si Brian Hace la historia Ahora lo cierto Que el Honda Pone 871 Para la pista Número 1 876 Para la pista Número 2 Rápidamente Todos nuevamente Pasan Vamos Eric Todos nuevamente Reiteramos El BM Debe guardarse Estamos en la 850 Puso 840 Aparece la tóxica Ahí está La tóxica Viene también Por supuesto Elías Juica Categoría 850 Señoras y señores Aquí está justamente Elías en el Ford Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver el integral Cómo se mete Justamente Y la salida Que va a tener Elías Viene apareciendo El tracción delantera La tóxica Con Eric Parraza Reiteramos Categoría 850 Aquí en Antofagasta El Nicotaví El Nicotaví lo dice 8887 Giovanni Rojas Debes apurar Debes apurar Me informan Solo tiene 5 minutos De lo contrario No va a poder Formar parte De la categoría Atención Vamos a ver Vamos a ver Lo que hace el Mati Vamos a ver También lo que hace Jonathan Paredes Estamos en la 850 Señoras y señores Lo ganó La pista Número 12 El Mati 880 Paredes pone 893 Por la pista Número 1 Vienen nuevamente Los Ondas Aparece con el número 31 Figueroa Matías Aparece con el 51 Marquitos 61 Aparece 61 Marquitos Ahí están Qué tremendo Reiteramos El mejor tiempo En la categoría 850 Lo veo por acá 857 De Eric Barraza El mejor tiempo Hasta el momento Recordemos que se cayó Cristian Cruz 840 Aparece el Mati Justamente por la pista Número 1 Marcos Que aparece Por la pista Número 2 Estamos en la categoría 850 Vamos a ver El Mati Por la 1 Marquitos Por la 2 Y parejitos Los Ondas Ahí está Marco Tom pone 855 855 859 Para el Mati 2 100 Pasos Señoras y señores 855 Para la pista Número 2 859 Para la pista Número 1 Se posiciona nuevamente El CR Que ahí está Fernando Espinosa Aquí aparece Con el número 63 Brian Vega Vamos a ver inmediatamente Lo que va a ocurrir Con estos autos Reiteramos Fernando Que tiene Un 871 Y también Aparece Brian Vega Que tiene Un 876 Muy parejo 871 El primer paso Para el CRX Para el tercer 876 Vamos a alargar Nuevamente Aquí son Señoras y señores Tiene el verde 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 Maravilloso Vamos a ver Va muy parejito Ahí está el CRX Viene apareciendo También Brian Ahí está Lo ganó La pista Número 9-0-0 Para la pista Número 2 9-0-6 Para la pista Número 1 Bien Vamos a ver Lo que va a ocurrir Con el IASI Y también aparece Por supuesto Con Atención Brian Villalobos Ya A ver Stop 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 Paremos 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 Por favor Paremos Paremos Bien Bien El último paso Para ambos Y después Viene Ya El último paso Y se guardan Vamos inmediatamente Entonces Estamos listos Con las pruebas Ahí está Elías Aquí aparece Brian Villalobos Vamos a ver Ahí está El integral Ahí está El tracción Delantera El americano Y el japo Ahí está 8-91 Para el IASI Por la pista Número 1 9-69 Para la pista Número 2 Vamos con este paso Por supuesto Con Giovanni Tiene que hacer tiempo De categoría Giovanni Me indica Silvana Reiteramos Que estamos En la 8-50 Estamos en la categoría 8-50 Bien Aparece Justamente Giovanni Reiteramos Estamos en la categoría 8-50 Vamos a ver Inmediatamente Lo que va a ocurrir Son dos pasos O uno Dos o uno Dos pasos Se devuelve Inmediatamente Entonces En sus dos pasos Tiene que ser Los tiempos De la categoría Atención Vamos Giovanni Vamos Giovanni Giovanni Más atrásito Más atrásito Más atrásito Ahí Exacto Vamos ahora Si Giovanni Más adelante Más adelante Lo que pasa Que hay líneas Con el parachoque Ahí si Vamos Señoras y señores Vamos a ver El tiempo Justamente De Giovanni Estamos en la 8-50 Lo revisamos 9-15 9-15 9-15 Esperamos La otra prueba Esperamos La otra prueba Atención Pone 9-15 Está muy alto En realidad Tiene que hacer Tiempo de categoría Tiene que bajar Justamente 8-99 Le va a quedar La última posibilidad La última chance Para justamente El piloto De Antofagasta Que viene Justamente Ahí ya lo vamos A captar En una de las imágenes En una de las cámaras Que va a venir El piloto Ahí viene acercándose Justamente Bien Giovanni Por acá hijo Ay se fue por allá Bueno A ver si lo apuramos A ver si lo apuramos Porque tiene que poner 8 8-99 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 Vamos Giovanni La última chance Con esta Así que sí Esta sí se puede Vamos Giovanni Que marcamos Los 8-99 Papá Te tenemos fe Aquí está El Antofagastino A ver si logra Meterse Por supuesto En esta serie Atención Ahí escuchamos La voz del blin blinero Señoras y señores Vamos a ver Lo que va a ocurrir La última chance La última chance Para Giovanni Esperamos Que pueda bajar Justamente los tiempos Señoras y señores Ahí está La gran chance Vamos a ver Si logra hacer Daño Arriba 9-28 Lamentablemente Quedo fuera Vamos a ver Vamos a ver Gracias por ver el video. 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 Necesitamos el tiempo para que sea justo. Así que bueno, Jaimito, para que lo devolvamos, porque necesitamos el registro como corresponde de uno de los pilotos que también está participando. Bueno, estamos en la categoría 8.50. Saludos para Cristian Carvajal que está siguiendo la transmisión también. Reiteramos. Atención. Vamos a ver porque tiene que volver, tiene que volver. Eso es, por favor. Vamos a ver. 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 Bien. Vamos a ver. Vamos. Vamos. Brian Villalobos, Concentradito Hijo. Vamos a ver si logra poner el registro que necesita. Y se pasó 9.8, 9.84, lamentablemente. Lamentablemente era de la categoría anterior. Lamentablemente no pone registro para la categoría, por ende, noquea. Vamos a octavos de final. Bien, vamos a ir inmediatamente entonces con las parejas en octavo de final. Este es el mata-mata para ir a cuarto. Aprovechamos de saludar también a Dani Tapia, Chinopolarizados. Un tremendo amigo, el gran campeón en la categoría 7.5. Allá en la quinta región, un saludo tremendo. Chinito, abrazo grande para ustedes, para la esposa, para los hijos, para todos. Chinopolarizados también, siguiendo la transmisión. Hard Detail dice, Rap Raging Calama. Esteban Cruz dice, vamos, los Chimbas Pires. ¿Dónde están los Chimbas Pires hoy día? Ayer eran más saberos, gigantescos. Ahí están los Chimbas Pires, notable, compadre, notable. Bien, pur honderos. Ahí están los Chimbas Pires. Lamentablemente, Daniel Rojas no dice la transmisión. No, no alcancé a llegar. Danielillo. No alcanzó a llegar a la categoría, se levantó muy tarde. Fue a la feria, no alcanzó a llegar. Bueno, así nomás la cosa. Justo iba saliendo, pero cómo va a poner. Justo iba saliendo a la pista, pues, amigo. Tiene que, estamos despiertos nosotros y que ahora es la mañana y justo voy saliendo, pero por pavo, Danielillo. Abrazo, pero venga igual para compartir. Somos Clase Motor. Estamos en vivo también para que nos sigas en el fanpage. Pon un me gusta, está en la ruta Clase Motor. La próxima semana vamos a estar en La Serena. Vamos a estar el sábado 12 con la fecha en La Serena. Fecha pedida por los pilotos. 31 y 9 rápidamente. La categoría 8.50. 31. Matías Figueroa y rápidamente Matías Cortés. Matías Figueroa y Matías Cortés. Atención, Matías Figueroa y Matías Cortés rápidamente. Matías 31. Matías Figueroa y el 9. Matías Cortés. La segunda pareja 41 y 39. La segunda pareja 41 y 39. Fernando Espinosa número 41. Y Eric Juica el número 39. Tercera pareja 24 y 73. Eric Barraza con el señor Jonathan Paredes. Y la cuarta pareja 63 y 61. Marco Chong y Brian Vega. Esas son las parejas para buscar cuartos de final. Aparecen los Matías. El Honda que toma la pista número 2. El Subaru que toma la pista número 1. Atención, Matías Figueroa la pista número 2. Matías Cortés la pista número 1. El mata mata. Aquel que gana pasa a formar parte a cuartos de final. A los cuatro mejores de la categoría. Para estar bien clarito. Ojo, estamos en la 8.50. Estamos en la 8.50. Señoras y señores, vamos a alargar cuarto de final. Ahí está el Mati Cortés. Mientras que Matías Figueroa aún no aparece. Ahora sí que sí, el Subaru por la pista número 1. El Honda por la pista número 2. Luego viene 41. Fernando Espinosa con Eric Cuica. ¿Dónde está Fernando Espinosa? ¿Dónde está Eric Cuica? Reiteramos. ¿Dónde está Fernando Espinosa? ¿Dónde está Eric Cuica? Vamos acercándonos. Atención, señoras y señores. Ahí está el Mati por la pista número 1. Se lo está llevando Figueroa. Vamos a ver en velocidad final allá. Notable tiempo. Tienpaso, 8.51 para la pista número 2. Tienpaso lo campeón. Figueroa es el primer piloto a cuarto de final. Quedó fuera Matías Cortés con 9.00. Atención, viene rápidamente. 41.39. Viene Fernando Espinosa y Elía Cuica. Ahí está justamente Elías. Elías Cuica que aparece por el carril número 1. Por la pista número 2, Fernando Espinosa. Se prepara 24. Se prepara el señor Jonathan Paredes con el número 73, Eric Barraza. Atención. Estamos en la categoría 8.50. Ahí está el RS, el integral, el americano. Bueno, Cuica, Elías, concentradito, esperando que se acerque el CRX. Lindo duelo. Reiteramos. En la salida está la clave para Cuica para poder hacer daño con el integral, el tracción delantera. Vamos a ver si logro tomar la temperatura ideal para los neumáticos y poder salir como corresponde y no resbalar, no de alguna otra manera, mantenerse ahí mismo. Atención. Vamos, 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 vamos. El segundo piloto que formará cuarto de final. Se da acá entre Elías en el RS y también entre Fernando Espinosa. Vamos a ver lo que va a ocurrir. Saludos para Guillermo Bermúdez. Atención, señoras y señores. Vamos a ver ahí al fondo cómo va. Miren el CRX. Está el RS. Lo ganó. Ahí se cayó la voz. 8'49 quedó fuera. 8'74 y Elías Juica forma, por supuesto, parte de los tres de cuarto de final. Lo ganó el RS. Aquí aparece con el número 24, Jonathan Paredes por el carril número uno. Y Barrasa, Eric Llaner, por la pista número dos en La Tóxica. Vamos poniendo me gusta la transmisión. Vamos poniendo me gusta la transmisión. Vamos compartiendo, amigos míos. Vamos apoyando al drag del norte chileno. La transmite Clase Motor desde Antofagasta. Atención, último piloto que pasa a cuarto. Señoras y señores. Ahí está Barrasa por la pista número dos. Vamos a ver lo que hace también. Lo ganó Barrasa. 8'77 por la pista número dos. 9'11. Lamentablemente para Paredes. Aquí aparece Marquito Chong. Y aparece también con el número 63. Señoras y señores. Vamos a ver lo que hace Brian Vega. Aquí está el último cupo para cuartos de final. El último cupo, Jorge Guillén dice saludos a Chimbespid. Exactamente 9 y 10 de abril. Los esperamos también ahí en Quilpue. Drag el 9 y 10 de abril. En julio se viene el Nacional de Drag en Antofagasta. Atención, señoras y señores. Atención, señoras y señores. Así es Héctor Vargas Baroli. 9 y 10 de abril. Quilpue, señoras y señores. El 12 los esperamos en la ceneta. Atención, la pista número uno. Uy, miren cómo va Brian. Uy, señoras y señores. Se cayeron los dos. 8 y 28 para Brian. Quedó fuera, no lo puedo creer. 8 y 46 para Marco Ocho. ¿Qué pasó, papá? Quedaron fuera. Ronda de perdedores para elegir un cuarto. Finalista. 9 y 24. Que pase 9, Matías Cortés y Jonathan Paredes. Matías Cortés y Jonathan. El último cupo luego de la caída. Luego de la caída. Uy, qué terrible. ¿Cómo se fueron, papá? Saludos para Chimba Speed del Dinamita. Ahí se lleva Sebastián Nicolás. Aquí viene justamente Jonathan Paredes. Último cupo para cuarto de final. Vamos con el Subaru. Que tremendo todo lo que está pasando. No lo puedo creer. Yo creo que Marquito Ochoa nunca pensó en caerse. De verdad se lo digo. Villalobos tampoco nunca pensaron en caerse. 8 y 28. Me dio Narigón. Sí, puede pasar a la 8. Así que ahí estamos. Lo de Brian me sorprendió. Lo de Brian de verdad que me sorprendió. 8 y 28. Me parece que jugó con los neumáticos y fue mucho. Porque ni siquiera patinó nada. Sino que se pegó una ida. Saludos para Pancho Galvez también. Amigo mío. Está en su camioneta. Ahí ya no hace drag. Ahora hace off-road, compadre. Notable. Tremendo camión que se sacó, mijito lindo. Una maravilla. Pero echamos de menos la pista. Tantos proyectos, papá. Tiene que puro volver. Saludos para Panchito también. Ahí de espectador. Igual le debe tiritarla bien. Así es. Ya es el tonto. No debe estar ahí todo nervioso. Bien. Vamos a ver lo que va a decir justamente el Subaru o también el Honda. Último. Último. Ocupo para buscar eco. Oye, el Honda. ¿Qué pasó con el Honda? 9-0-4. Lo ganó justamente el Mati Cortés. 9-88. Qué altísimo. No sé qué le pasó definitivamente a Jonathan Paredes. Pensé. Sí, yo pienso. Sí, de verdad. Por los tiempos que hizo se la farrió. De verdad. Sí. Tenía 8-83. No, se la farrió, Paredes. Lamentablemente. Ah, perfecto. Giovanni ahí. Claro, no le entró lamentablemente. Buena lástima. Tenía los tiempos. Bien. Vamos a la primera semi. Primera semi. Categoría 8-50. Y luego preparamos la categoría 8 segundos. Retiramos que pueden llevarse polerones, poleras de distintos diseños de clase motor. Pueden pasar ahí en el Motorhome. Ahí están, por supuesto, todos los diseños de los poleras y polerones de clase motor. Y aquí donde estamos nosotros, Vicente, está con los stickers oficiales para que le pegue en el auto el sello oficial del deporte motor. Bien. ¿Todo ok? Perfecto. 31 y 9. Atención, Matías Figueroa y el número 9. Matías Cortés, rápidamente. Matías Figueroa y Matías Cortés. Matías Figueroa y Matías Cortés se vuelven a encontrar por el grupo. ¿Ya habían? ¿Ya habían? ¿Ya habían? Esperemos, esperemos un ratito porque ya habían corrido juntos. Vamos a hacer el cambio. Espérame, Matías. Esperemos un ratito porque ya se habían... Para que no se repita. Para que no se repita. Entonces, 31 y 39. 31 y 39. Bien. 31 y 39. Aquí estamos. Bien. Bien, atención. Ya. Jaimito. No, el Luis. O Luisito. Eso puede patentar a los R1. Hay que ir a buscar ahí, pero tráigala para acá porque ya es segunda vez que se la entregan. Entonces, de verdad que no... Atención, esperemos. Atención, esperemos un pequeñito. Bien. Vamos a esperar que venga justamente Luisito para retomar. Atención, señoras y señores. Vamos a ver lo que va a ocurrir justamente con el señor Elías Huito. Ahí está. Perfecto. Ah, qué bien. Cómo ahí lo están limpiando la neva. No, está. Tremendo asistente que se trajo a Cristian Cruz. El mejor asistente ahí. No, está. Bien. Aparece por acá, señoras y señores. Con el número 39, Elías Cuica. Y aparece con el número 31, Matías Figueroa. El que gana va por el número 1. El que pierde va por el tercer lugar. Ahí está el americano. Ahí el japo. Atención. Ahí está la tremenda salida. Ahí está Cuica para los americanos en el for. Y el japo. Se cayó el japo. Quedó fuera. 8'48. 8'61 para Juique. Va por el número 1. De acá al que pierdes tercero. De acá al que pierdes tercero sin caerse. De acá al que pierdes tercero sin caerse. Vamos a ir con 73 y 09. Eric Barraza. ¿No quiere correr, mijito? Pero, ay, ay, Eric. Ya, pues, compa, está preguntando. Ah, voy con él. Ah, me tocaba. Ah, disculpa. Perdón que iba por el número 1. Ah, ya, amigo. Vamos con la tóxica. Señoras y señores. Viene, viene, viene la tóxica. De acá al que pierdes tercero para que también le oícen a Matías Cortés sin caerse. Sin caerse, señoras y señores. Vamos, Mati. Vamos, tóxico. Ángelo Enrique Muñoz dice grande clase motor desde Punta Arenas, Villa Tehuelche, Patagonia, haciendo patria un abrazo. No lo puedo creer. No están mirando desde Punta Arenas, desde la Villa Tehuelche en la Patagonia. Uy, estamos llegando lejos, papá. Abrazo grande, Ángelo Enrique Muñoz. Gracias por desde tan lejos seguir clase motor. De ahí nos manda la foto, cómo está mirando toda la transmisión, amigo mío. En forma interna, Ángelo. Todos los Chimba Speed caídos, dice Esteban Truz. El distraído en la tóxica. El distraído Eric Janer. Ahí está en la tóxica en su debut. Señoras y señores, vamos a ver el que pierde ya es tercero. El que gana se va a medir con Elia Juica por el número uno. Atención, señoras y señores. Vamos a buscar el siguiente que va por el número uno. O el que pierde que queda tercer lugar. Atención. Se viene el tercer lugar. Ahí está la tóxica. Está el Subaru por la pista número dos. Uy, la tóxica tercero. La tóxica tercero. 8'77 el Mati. Se confió en la tóxica. Se dieron cuenta cómo iba regulando. No lo va a poder creer la tóxica, papá. Pero si tenía 8'57. Tenía tiempo de campeón. Se dieron cuenta cómo soltó. Oh, y miren el mate a fondo, papá. Y se quedó con... Vamos con Juica y vamos con Cortés. Atención. Vamos con Elías. Vamos con el Mati. Atención, señoras y señores. Viene la final. Saludos para Víctor Ignacio Caponi. Desde Concepción. Desde Arauco, Javier Díaz. Octava región. Dale, Mati, dice Seba Cisternas. Desde Arauco, octava región. Estoy en la pegabiendo a los grandes. Javierito Díaz. Se viene la final. Vamos, Mati, vamos, Mati, vamos. No lo puede creer. Y se iba diciendo, no, parece que quedé tercero porque se fue para allá el Mati. Vamos por el 1. Perfecto, perfecto. Ay, no lo puedo creer. No lo puedo creer, de verdad. La tóxica que se confía levanta con Eric Llaner. Ya está esperando Elías. Ahí está con todo el equipo. Señoras y señores, el americano y el japo. Esperemos, dice Elías. Esperemos que tienen que estar mirando, Elías, cuando él diga ya. Ok, ahí. Esperemos. Alguien tiene que estar mirando cuando... Ay, mira cómo mete el cuco, mete miedo el Mati, papá. Eso es meter presión. Pero está operado a los nervios, Elías, compadre. No, como que mira. Está operado a los nervios, mi compadre. No, brillante. Es el hombre de acero. Señoras y señores, viene el campeón en la 8.50. Verde, 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 verde. El Mati Cortés por la pista número 2. Elías Huica en el integral. Se viene el campeón de la 8.50. Campeón, 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 campeón. Elías Huica, primer lugar. Ahí está el RS, señoras y señores. Se transforma en el gran número 1, mientras que el Mati se queda con un inesperado, pero tremendo segundo puesto. El Mati brillante en el segundo lugar. Vamos a preparar la premiación. Vamos a preparar la premiación. Qué tremendo, ¿eh? Se preparan los pilotos de la categoría 8. Se prepara César Rojas. Se prepara Andrés López, Danco Ponce, Cristian Cruz, Fernando Espinosa, Brian Vega, Marquito Chong, Mati, Figueroa. Y Alejandro Sepúlveda también. La filita. Vamos, Elías, en el centro. Luisito, ahí lo esperas tú. Vamos, Mati. Vamos también con la tóxica. Y el tóxico que levantó antes, papá, levantó antes. ¿Por qué lo hizo? De aquí te dimos con las cámaras. Ahora salen pillados. Se confió Eric Janer. Traiga el auto, mi hijito, a la premiación. Danco también va en la 8. Bien, atención. La tóxica, la 8 igual o no? Sí, la tóxica también va a la 8. Con el tóxico. Con el tóxico Eric Janer. Por eso la señora lo manda solo, por tóxico. No, no. Yo tengo una reina acá. Yo tengo una tóxica, no. Por lo que me han contado. Ya. Y mira, hubillo, ahí le mete. No, no, ya a mí me mandan. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué vamos a hacer el chorón? Ya. Vamos inmediatamente. Perfecto. Vamos a la premiación. Ahí está. A lo Manuel Aburto. Enfriando, qué sé yo, justamente Luisito Rivero con su... El trapito a lo Aburto. No, una maravilla, compadre, una maravilla. Un saludo para todo el público que ha llegado. Gracias por estar acá. Gracias a todas las damas, a todas las pequeñitas también. A todos los que hoy forman parte de este público maravilloso que tenemos. Me gustó mucho la onda de Subaru, que vienen con su carparaña. Lo amigo ahí notable. Bien organizadito. Los felicito, compadre. Muy bien la presentación, habla muy bien de todos también. Las organizaciones son muy lindos para el espectáculo. Atención, vamos a ir inmediatamente a lo que es la premiación. El tercer lugar. No, todavía no. Vamos a la premiación. El Nico Tavilo dice, yo aquí secándome la pega, pero mirando clase de motor. Bien. Vamos, John, con todo la 8 y el mate igual los Chimba Speed. Bien mate, así se hace, lo dice Seba Cisternas. Hardytale dice, saludos desde Calama, aguanta el Team Rap Racing. Tercer lugar en la categoría 8.50 aquí en Antofagasta. Señoras y señores, los aplausos para el tóxico arriba de ella, de la tóxica, Eric Janer Barroso. Tercer lugar. ¿Para que está contento, papá? Por fin se está riendo, compadre. Una maravilla. El segundo lugar. Tremendo, ni él lo creía. Segundo en la 8.50. El mate, el mate, el mate y corte. Segundo lugar. Bien, Matías. Tremendo, papá. Y el primer lugar. El hombre de acero. Señoras y señores, Elías Huica. Primer lugar. Súbase ahí al podio, mijito. Eso es. Atención, vamos con la fotógrafa. Les pido un aplauso. Categoría 8.50. Muchas gracias. Felicidades para Eric Barraza, Matías Cortés y Elías Huica. Preparamos la categoría 8 con los pilotos. Inmediatamente, César Rojas, Andrés López, Danco Ponce, Cristian Cruz, Fernando Espinosa, Brian Vega, Marco Chong, Matías Figueroa, Alejandro Sepúlveda. Todos ellos inmediatamente con sus autos para la reunión. Vamos a un break y ya volvemos. Lo mejor del drag desde Antofagasta en clase motor es una presentación de Venta Store. Líderes en neumáticos y llantas. Ingresen www.ventastore.cl Perno Stock, representante en la tercera y cuarta región de Petronas, el lubricante oficial de la Fórmula 1. RAV, evolución industrial, Calama. Molitech Arica, líderes en compras de catalíticos usados. Red Service Antofagasta y Calama es reparación de martillos hidráulicos. Pulca el Tío, sponsor de Hernán Aranda, piloto de drag, Chañeral. MS Performance Calama, líderes en proyectos de la marca Nissan. Transportes Vargas, sponsor de Freddy Vargas, piloto de drag, región metropolitana. Culatas Miraflores, venta de culatas nuevas y rectificadas. Te esperamos en Miraflores 525, Coquimbo. Transportes Olivares, una empresa de Jorge Olivares desde Coquimbo, apoyando el deporte motor. Álvarez Racing, desde Calama, en los mejores track day del norte de Chile. 129 Performance, es mecánica y desarrollo de proyectos de drag en Temuco. Motor Racing, Coquimbo, apoyando el deporte motor desde la cuarta región. Daito Car, en La Serena, es venta de repuestos y accesorios. Daito Car, es pasión y profesionalismo en el deporte motor. SP, Mecánica Sport, es escáner, limpieza de inyectores, venta de aceites y mantención automotriz para diésel y autos a gasolina. Te esperamos en los talleres Uno Parque Industrial o Valle. Desarmaduría Valderrama, es venta de repuestos y motores importados directamente desde Japón. Hacemos envío a todo Chile desde Zona Franca y Quique. Choapa Mix, es venta de hormigones en la cuarta región. Contactos al más cincuenta y seis nueve ochenta y seis sesenta y cuatro cero cero treinta y dos. Miner Steel, expertos en carrocerías en la región metropolitana. Transportes Figueroa, es movimiento de tierra. Venta de áridos en la región metropolitana. Gino Polarizados, expertos en polarizados y láminas de seguridad en Coquimbo y La Serena. JC Racing, es todo full-tech. Accesorios y repuestos de competición. Hacemos envíos a todo Chile. Búscanos en Facebook como JC Racing Parts. Frenos El Triunfo, líderes en frenos en San Felipe y toda la quinta región. Sponsor de Gonzalo González, piloto de drag. López Auto Parts, es importación de motores, repuestos, envíos desde Quique a todo Chile. Cien por ciento calidad y confianza. KIJ, es servicio de transporte de personal y servicio de mantención vehicular en Calama. TMA, es el transporte oficial del deporte motor en Chile. Si performance es reprogramación de potencia, te esperamos en Séptima Avenida 1895, San Miguel, Santiago. Minimercado, el Condor Racing, con las mejores promociones para compartir en familia y con los amigos. Te esperamos en Antofagasta. Isavich, expertos en electricidad automotriz, inyección diésel, todo en Diego de Almagro. Volvemos con lo mejor del drag, en vivo desde Antofagasta, junto a Clase Motor. Lo mejor del drag, desde Antofagasta, en Clase Motor, es una presentación de... Venta Store, líderes en neumáticos y llantas, ingresa en www.ventaestore.cl. Perno Stock, representante en la tercera y cuarta región de Petronas, el lubricante oficial de la Fórmula 1. RAV, evolución industrial, Calama. Molitet Arica, líderes en compras de catalíticos usados. Red Service Antofagasta y Calama, es reparación de martillos hidráulicos. Pulca el Tío, sponsor de Hernán Aranda, piloto de drag, Chañeral. MS Performance Calama, líderes en proyectos de la marca Nissan. Transportes Vargas, sponsor de Freddy Vargas, piloto de drag, región metropolitana. Culatas Miraflores, venta de culatas nuevas y rectificadas. Te esperamos en Miraflores 525, Coquimbo. Transportes Olivares, una empresa de Jorge Olivares, desde Coquimbo, apoyando el deporte motor. Álvarez Racing, desde Calama, en los mejores track day del norte de Chile. 129 Performance, es mecánica y desarrollo de proyectos de drag en Temuco. Motor Racing Coquimbo, apoyando el deporte motor desde la cuarta región. Daito Car, en La Serena, es venta de repuestos y accesorios. Daito Car, es pasión y profesionalismo en el deporte motor. SP, Mechanic Sport, es escáner, limpieza de inyectores, venta de aceites y mantención automotriz para diésel y autos a gasolina. Te esperamos en los talleres 1, Parque Industrial, Ovalle. Desarmaduría Valderrama, es venta de repuestos y motores importados directamente desde Japón. Hacemos envío a todo Chile desde Zona Franca y Quique. Toapa Mix, es venta de hormigones en la cuarta región. Contactos, Alma 569-8664-0032. Miner Steel, expertos en carrocerías en la región metropolitana. Transportes Figueroa, es movimiento de tierra. Venta de áridos en la región metropolitana. Chino Polarizados, expertos en polarizados y láminas de seguridad en Coquimbo y La Serena. JC Racing, es todo full-tech, accesorios y repuestos de competición. Hacemos envíos a todo Chile. Búscanos en Facebook como JC Racing Parts. Frenos El Triunfo, líderes en frenos en San Felipe y toda la quinta región. Sponsor de Gonzalo González, piloto de drag. López Auto Parts, es importación de motores, repuestos, envíos desde Quique a todo Chile. 100% calidad y confianza. CAIJ, es servicio de transporte de personal y servicio de mantención vehicular en Calama. TMA, es el transporte oficial del deporte motor en Chile. Si Performance, es reprogramación de potencia. Te esperamos en Séptima Avenida 1895, San Miguel, Santiago. Minimercado, el Condor Racing, con las mejores promociones para compartir en familia y con los amigos. Te esperamos en Antofagasta. Isa Beach, expertos en electricidad automotriz, inyección diésel, todo en Diego del Magro. Volvemos con lo mejor del drag, en vivo desde Antofagasta, junto a Clase Motor. Bien, ya estamos de regreso, señoras y señores, con la categoría de los ocho segundos. Atención, categoría ocho segundos. Vamos a comenzar esta nueva historia. Vamos a ver quiénes son los pilotos cuando aparece Arica y Antofagasta. Atención, señoras y señores. Aparece el piloto Molitech, Rab, Rey, Sim, Dan, Copponce y aparece la tóxica. Luisito Amaral, le dijo no hay reunión porque son todos caídos. Ay, se puso a reír Luisito, qué malo. Este va a llenar Juanito Larinas. Ay, qué pasó, Danco. Qué pasó? No le partió bien el auto. Se le dice, chupa. No lo puedo creer con problemas, Danco Ponce. Vamos a ver si el equipo logra trabajar. Aparece la gran escudería López. Señoras y señores, aparece Andresito. ¿Dónde está el amigo José, no? José, José López, ahí era, ¿no? ¿El ahí? Sí. Abrazo, compadre. Usted sabe que le pedimos la disculpa. Abrazo gigante, compadre. Todo se va a enmendar, así que un saludo tremendo, compadre. Abrazo grande para un caballero como es Don José López. Así que muy bien, compadre. Gente que le hace muy bien, Vicente, tal cual al drag. Muy bien. Vamos a ir con Andres. Vamos a ir también con la tóxica, mientras que Danco soluciona los problemas ahorita de la pista. Daniel Lagos dice, vamos con todo, Arica. Vamos, cuñado, dice Andres López. Escudería López presente, dice Ruth, mirando la transmisión. Vamos compartiendo la transmisión desde todo Chile. ¡Ay, qué pasó con la tóxica también! Se puso peor la tóxica. ¡Qué pase otro! ¡Uy, están fallando justo ahora todos! No te olvides que puedes llevar el sticker oficial de Clase en Motor en este viaje. ¿Cuándo se viene el Nacional, Silvana? Gracias. Ahí estaba la respuesta, es decir, en el mes de julio. Perfecto. Se viene el drag en julio. Se viene el Nacional. Aquí está la tóxica. Aquí está Eric Janer. Aparece Andresito López en el 1. ¡Vamos! Ruth, por favor, no. Todavía no tenga la guagua, Ruth. Dice, me van a hacer tener la guagua para los puros nervios. No lo... Ruth, por favor, cuídese, respire. Dice que está con guatita y le están dando contracciones de los puros nervios. Atención. ¡Qué loco todo! Nicole Monserrat dice, vamos con todo, mi gordo, apoyándote siempre. Hoy la clavamos y cerranita a vos, se vuelve en cama. ¡Atención! ¡Vamos a ver! ¡Ahí está, justamente! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Ahí está! ¡Ay, se equivocó Andres! ¡Se equivocó Andres en la segundita! 8.37 para la pista número 2.903. Le falló la segunda, Andrés López, lamentablemente. La gente está preguntando, ¿qué le pasó a Banco Ponce? Por favor, ayúdenlo. Que no queremos que abandone. ¡Uy, están todos nerviosos, Narika! ¡Están todos nerviosos, Narika! ¡Ahí está Marquito Chong! Oye, Marcos se cayó con un 8.28 se cayó, Andres. ¡No! ¡Ahí está Marcos! Aquí aparece 31, Matías Figueroa. ¡Ah, Brian! ¡Ahí está Marcos! ¡Atención! Estamos en la categoría de los 8 segundos aquí en Antofagasta. ¡Brandon saludando a Banco! ¡Vamos, Banco! ¡Vamos por Arica! Dice Brandón. ¡Señor! ¡Ay, se equivocó! ¡Ahí está Marcos Chong! ¡Se equivocó, papá! ¡Se equivocó Chong y se la ganaron! 8.59 para Figueroa y Chong se quedó pegado en la segunda 9.16. ¡No lo puedo creer, Marquito Chong! ¡Qué pasó, papá! ¡Saludando a Gerardo Antonio Charafita! ¡Saludos al loquito lindo también Gerardo Charafia en Calama! ¿Qué dice Diego Zurita? ¡Vamos, Danco Ponce! ¡Con Iván Vera! ¡Con Gonzalo Carrasco! ¡Con Willan Fernando Rodríguez! ¡Con Sosadito Mirando! ¡Ay, están todos nerviosos! Al César le tengo que ir a clavar 7, o sea, va a clavar 7. ¿A quién? Al César. Ya. Aquí está... César Andrés Reseguelde en Calama. Ahí está el piloto de J.C.R.S. in part. ¿Cómo debe estar John Sely? También todos nerviosos mirando a César. Aquí aparece también... Fernando Espinoza, verde, 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 verde. Atención, señoras y señores. Ahí está la ranita después de tanto sacrificio. Miren qué tiempo vamos a ver. ¡8, 11 la ranita! ¡8, 11 la ranita! ¡9, 80 Espinoza, Fernando! En el CRQ. Sí, tienen que ir bajando los tiempos los pilotos que tienen altos números, porque después se torna complicadito. Dale, César Andrés con todo eso. Ronnie Pérez. Grande con... No, dice, con todo el buchito, como siempre, al puro estilo. Clase motor, Charafita, querida. Abrazo grande. El modelo de la TV, el modelo del motociclismo. Gerardo Charafia. Aquí aparece con el número 19. Ahí está Cristian Cruz. Y viene Alejandrito. Viene Alejandro Sepúlveda del taller Rojas y de Made in the House. El Danco está listo. Está listo, Danco. Bien, está listo, Danco. Comienza a respirar la gente en Arica. Brandon Andrés dice, saluda a todos los amigos del Team SRT de Arica. Están todos mirando la tele. Se pasaron con asaditos. Se puso bueno Arica. Están todos en los talleres mirando la tele. Muy buena. Aquí aparece Cristian Cruz por la pista número 1. Made in the House con Alejito. Por la pista número 2 somos Clash en Motor en Vivo. Atención para todo Chile. Señoras y señores, vamos a ver cómo viene arriba. Ahí está lejos. Atención está Cristian. Señoras y señores, 8.25 para Made in the House. 8.59 para Cristian Cruz. Aquí aparece Arica. Por fin, Arica. Siempre Arica. Señoras y señores, el Team Molitech. Rap Racing. Rap Racing con Molitech. Y también la escudería López con el Fiat 1 con Andresito López. Saludos también, por supuesto, para todos los que están ahí en Arica. A ver si la transmisión, cómo se mueve Arica. ¿Dónde están mirando los ariqueños? Nos vamos apoyando también a su gente con problemas, Banco. Con problemas, Banco. No puede afirmar el Onda. No lo puedo creer. A ver si lo sacamos. Me piden acá. O va. Perfecto. Va. Ya. Aparece el 1. Ahí está también, por supuesto, Andrés López. Si no entiendo lo que está pasando, de verdad. No entiendo para nada lo que está pasando con Danco Ponce. Kimberly Espinosa. Ahí se saluda a mi hermano César. Vamos, Ranita. Brandon Andrés. Saluda a todos los amigos de Cerrete Arica. Esperando a Danco Ponce. Vamos, Arica. Ahí se dice, Diego. Vamos, Arica. Dice Cristian González. Aparece Marquito Chong. Por la pista número 1. Aquí está Andresito López. Qué lindo duelo. Qué lindo público. Es el público antofagastino que le da vida al drag chileno. Señoras y señores. Vamos a ver lo que va a ocurrir allá al fondo. 8-21. Lo ganó López Andresito en el 1. 8-31 para Marco Chong. Notable, ¿eh? Notable el Fiat 1. Cómo sorprendió Andresito López. Aparece Brian Vega. Hoy recién nos sorprendió Brian Vega. 8-28. Brian, papá. ¿Qué? Casi no se saque el casco porque la nariz le creció tanto, compadre, que ahora vamos a ver si es de verdad. Viene la tóxica también. Ahí está Eric Yaner Barraza. Señora, sí, señor. Estamos en la categoría 8 segundos. Cristian González dice, vamos, Arica, vamos, Danco. Te estamos esperando. Vamos, Andrés López y Ruda Vigail. Atención. Barda, 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 barda ahí. Se fue sin verde. Se fue solo. ¿Y pa' dónde va mi hijo? No, si no cayó nada. El chico se adelantó y se marcó la roja. Atención, se fue solo, ¿ah? Se fue, pero solo, solito, solo, compadre. Se fue solo. Tiré mucho porque si totales puedo marcar. ¿Quién va? ¿Con quién? ¿Vamos con la ranita? Vamos con la ranita. Vamos con la ranita de César Andrés. Hay nerviosismo en Arica. Los amigos escriben acá. Vamos, Danco, te estamos viendo. Queremos verte en la pista. Dice Diego Zurita. Se pusieron nerviosos todos. Se pusieron todos nerviosos en Arica porque no ven salir a banco. Están mirando todo en los talleres. Vamos, me dice Daniel. Bien, perfecto. Me dicen que sí. Ahí viene, sí. Aquí viene Cesarito. Atención, Calama. Atención, señores y señores. Aparece también Brian Vega por la pista número dos y César Roja, atención. Señoras y señores. Ahí está la salida. Ahí está Brian en el tercero. En la onda de César. ¿Quién va? Mato, mato, mato. ¿Quién pasó? 8-12 para César. Lo ganó la pista número uno, el de Calama. 8-21 para Brian. 8-12 para el piloto de J.C. Reis en Parque Calama. La ranita. Aquí por fin aparece Danco. Uf. Aparece Danco, señoras y señores. Espinoza, ¿qué pasa? Espinoza debe pasar nuevamente, hijo. Le corresponde otra. Vamos, vamos, Fernando. Figueroa también, que le corresponde un paso. Atención. Esperemos que se posicione. 8-12. Guille Nicolás Catrice. ¡Bien! Vamos, Danco, representando a Arica. Los números no me entienden. Molitech. ¡Guau! ¡Qué tremenda frase, Daniel! ¡Ahí está! Buena César Rojas. Ura neta. Ahí se... Zenia Godoy. Hoy están todos nerviosos en la casa. No están ni almorzando. En Arica pararon los asados. Todo por lo que le pasaba a Danco. Ponce, papá. Ignacio también debe pasar. Ignacio. Nacho Delgado. Nacho Delgado también tiene que pasar. Alanar se dice. Chuñenta a fondo, Danco. Nicol Monserrat. ¿Tien pasó la ranita? Atención. Vamos a alargar. ¡Señor! Ahí están los ondas. Vamos a ver lo que va a ocurrir ahí al fondo. Vamos a ver quién lo va a ganar. Arica. 8'43. 8'48 para la pista número 2. Y lo ganó Arica. Fue de menos a más. Fue de menos a más. Tuvo una... No fue muy buena la salida. Pero al fondo, en velocidad final. Muy bien. Aparece Cristian. Ahí está Cristian Cruz. Y aparece Espinoza también. Después le corresponde Alejandro Sepúlveda. Marquito Chong está listo, hijo. Está listo con sus pasos, mijito. Ignacio Delgado debe pasar. Ignacio Delgado debe pasar. En el Mercedes. Diego Zurita. Ahí se grande. Arica. Yo creo que hoy domingo Arica está todo prendido. Están todos apoyando. Están todos mirando en todos los talleres. Arica, qué onda. Está notable. Me parece espectacular. Reitiramos. Y el casco, Cristian. Cristian, eso, mijito. Eso. Muy bien. Ahí sí que sí. Aquí está justamente Espinoza por el carril número 2. Va a ponerse Cruz por la pista número 1. Estamos en la categoría 8 segundos. Vamos a ver lo que va a ocurrir justamente en esta serie. Que se puso muy buena en los tiempos. Están ahí. Todos parejitos. Atención, señoras y señores. Se nos fue solito a Espinoza. Vamos a revisar inmediatamente el tiempo. Ahí está para poner un 9.17. 9.17. Tiene muy alto los tiempos. Espinoza. Ahí está. Tiene un 9.80 y un 9.17. Queda fuera Fernando. Tiene que pasar el Mercedes para que vaya. El Mercedes que pase con Cristian Castro. Pero el Mercedes, eso es. Aquí está el Nacho. Nacho Delgado. Ya tenemos uno que queda fuera por tiempo. Que es Fernando Espinoza. En el CRX queda fuera definitivamente. Vamos. Estamos listos acá. Atención. Se quedó lamentablemente Cristian ahí, no sé. Bueno. 8.93 el tiempo que pone justamente Nacho Delgado en el Mercedes. Y Cristian pone un 10 y fracción. 10.06. Muy alto. Vamos con Alejandro. Y Alejandro, ¿a quién más le corresponde uno? Falta Danco. Danco Ponce. Danco Ponce. Está esperando que lo hagan pasar. Falta Erick Barraza. ¿Qué pasa, Erick? Erick Barraza también tiene que pasar, hijo. Vamos, Erick. Pase usted. Sí, ¿qué pase? ¿Qué pase? Ay, gordito. ¿Qué pase? Ay, gordito. ¿Cómo que a Luchito? No, la vida que está. ¿Cómo se enrede? No, sería bien. Muy agradecido. No, no. No. Que lo mantenga la pasión. Que lo mantenga la pasión. Atención. Aguante, Arica. Ese es Juan Pablo Muñoz. Qué bueno. Michael Santice. Vamos, Marquito Chón. Saludos desde Tocopilla. Roberto Carrasco también siguiendo. Vamos, Marco. Vamos, Mati Figueroa. Ese es Roberto Carrasco. Atención. Viene la tóxica. Viene. Aquí está Erick Llaner. Y viene Alejandro. Vamos con Alejandro también por el carril número uno. Estamos en la categoría de los ocho segundos. Reiteramos. Categoría ocho segundos. Atención. Atención. Aquí está por la pista número dos, señoras y señores. Viene también Alejandro Sepúlveda, Made in the House. Luego viene, atención, Arica. Viene Danco Ponce. Para todos los que están esperando a Danco. ¿Con quién viene? Brian con el Mercedes o el Ponce. Ah, ya. Está ahí Nacho. El Nacho también, Nacho. O Danco. Cualquiera de los dos. Brian también tiene que acercarse. Se va a conseguir el cambio. Ay, madrugazo lamentablemente del piloto de Made in the House. Que se devuelva. Ocho veinticuatro. Ocho veinticuatro para Erick Llaner. Bajó el ocho treinta y siete. Muy bueno. Este duelo está muy re lindo. Este duelo está lindo. Arica y Antofita. Arica y Antofagasta. Saludos para Roberto Carrasco. Y se ve excelente. Gracias, mijito lindo. Debería ser el mentiroso en vez de el toque. Vamos, Arica. Hashtag, Hashtag, Hashtag. Seiscientos kilómetros para seguir la ruta clase motor. Lo dice Daniel. Muchas gracias, papá. Seiscientos kilómetros alejados de su ciudad y todos los talleres de Arica pegados a la transmisión apoyando a sus pilotos. Qué bonito porque comienzan a unirse. Nachito. Nachito se va o vuelve. ¿Qué pasa, Nachito? Le corresponde correr, Nachito. Vuelva a la pista, Nachito. Señoras y señores, ahí está Alejandro. Ahí está Mar... No, Danco Ponce. Atención. Aparece Danco y Alejandro. Vamos a ver los tiempos de lo que van a mirar y conocer ahora dos pilotosos. ¡Qué tremendo arriba! Vamos a ver el ariqueño cómo va firmando. Ahí está, señora. Ay, sabía más de ido de madrugazo el piloto ariqueño, lamentablemente. 8'57 pone Alejandro. 8'57 para Alejandro. Aparece Brian y Cristian. Cristian Cruz tiene que hacer tiempo de categoría o queda eliminado. Cristian Cruz tiene que hacer tiempo de categoría. Tiene que poner abajo de 8'49. Sí, tiene que bajar los 8'49, Cristian. La última chance. Ahí está Brian. Atención, salió para Pancho con Tancho y dice la Fantasma. Nachito a la pista inmediatamente. ¿Con quién? Solo. Nacho va solo porque le correspondía recién. Vamos, Nachito. ¡Qué tremenda salida la de Brian en el tercero! ¡Ojo que no miren! Ahora la tracción. Vamos a ver si logran velocidad final. ¡Uy, le faltó! 8'38, Brian. Ahí está por la pista número 2 y 8'76 el BM. 8'76 el BM queda afuera. Tenía que hacer un 8'49. Aquí está el Nacho en el Mercedes, en el V8 Biturbo. Vamos a ver lo que hace también. Nacho. Delgado. Nacho tiene que hacer menos de 8'49. Tiempo de categoría. Vamos, Nachito. Va solo, va solo. Va solo. Están pidiendo otro pase para Danco donde madrugó. Ah, sí, tiene que pasar. Sí, tiene que pasar porque tiene que marcar su tiempo, Danco. Francisco Contanzo dice RC Welding, Chopin Boys. Aguanten los cabros de Calama. Lo dice Francisco Contanzo. Roberto Carrasco dice agradecer a Clase Motor por la transmisión. Señal excelente y la transmisión nada que decir. Grande, Clase Motor. Miren, notable. Qué bonito mensaje ahí el de Roberto Carrasco. Una maravilla. Muchas gracias, amigo mío. Se agradece de corazón, compadre. Gracias por valorar el tremendo trabajo de Vicente en la puesta al aire. Yo hoy en día relato nomás. Y el que hace todo es del bicho. Y Elena que supervisa todo. Ahí está la familia Clase Motor. Vamos con el V8 Biturbo. Y vamos con el poder ariqueño. Ahí está el piloto Raf Moliter. ¡Vamos, vamos, vamos! Verde, 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 verde. Señora, sí, señor. ¡Ay, vamos a ver! Vamos a ver arriba. Es el tiempo de 8.42 para el piloto Moliter. Nacho, Nacho, Nacho. Nacho, 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 Nacho quedó fuera. Nacho queda fuera. Nacho quedó fuera. Con esto ingresamos al octavo de final. Con esto ingresamos a octavo de final. Atención. Ingresamos a octavo de final. Los ocho mejores de la categoría. El mata, mata. El que pierde va quedando fuera. El que pierde va quedando fuera. Estamos en Antofagasta. Estamos, por supuesto, con lo mejor del drag en la ruta Clase Motor. Produce Silvana de Bernardi en la organización general. Manuel Aburto en el audio, en la música, en la mezcla. No, está grabado, está grabado. No está mezclando, está acá. Ahí está. El antifotógrafo. Ojo, cuando vean a alguien sacando fotos. Ojo, ojo. Busquen ahí. Mañana se sube la foto. Ahí es el antifotógrafo Manuel Aburto. Juanito Álvarez, en breve. Vamos a ver quiénes quedan, quiénes van, quiénes van a luchar por la libre y todo aquello, amigo mío. Rolando Villegas, saludos a toda la familia Clase Motor y que le vaya bien a Banco Ponce. Gracias, Rolando. Después de esta categoría, vamos a pintar la pista con VHT junto a RAV. Evolucional Deporte Motor en el norte chileno. La evolución del drag es gracias a RAV. Evolución Industrial. Evolución del drag. No, puro evolucionado nomás. Ahí está con RAV. Campeones ahora, no, pero no está. Dejó la vara alta, ¿eh? ¿Para qué andamos con cosas? Dejó la vara alta. Vamos a ver lo que va a ocurrir. En breve pintamos la pista gracias a RAV. Evolución Industrial. Vamos con octavo de final. Primera pareja, 30 y 61. 30 y 61. Que aparezca otro de los históricos y grandes campeones eternos. Marquito Chon. ¿Dónde está Marquito? Ahí aparece, señoras y señores. El piloto Honda Racing. Ya no existe Honda Racing en Antofagasta. Ciertamente eran famosos, longas. Ahora son Chimbas Kid, ¿no? No está, ¿no? Bueno, pero son por Honda. Eso. Ya, viene. 30. El 30 es César Rojas. Uy, qué tremendo duelo. ¿Dónde está César? No lo puedo creer. No lo puedo creer. Aquí está. Oiga, qué tremendo duelo. Ya, este es el mata, mata. Luego viene 51 y 31. André López y Matías Figueroa. Matías Figueroa y André López. 51 y 31. Luego la tercera pareja, 60 y 73. Danco Ponce y Eric Barraza. Oh, es que lo que pasa es que están todas buenas. Están todas las parejas buenas. Buenas, buenas, como dijo un amigo. Buenas, buenas. El tóxico de Erika con el tóxico de Antofagasta. No, tremendo. Tremendo. Se prepara Andrés López, número 51. Y se prepara Matías Figueroa. Aquí aparece Marquito Chong en el Honda. Ahí está el histórico y la ranita de R.C. Welding. Guille Nicolás, hoy es la rana de R.C. Welding. Vamos, Miquen, dice Guille. Dale, chino Eric, dice el Nacho Ramírez. Vamos, Andrés López con todo. Y que hoy una copa se lleva a la escudería López. Señoras y señores, tremendo. Ahí está César para Calama, para Antofagasta, Marco Chong. ¡Atención! ¡Ay, no lo puedo creer! Señoras y señores, vamos a ver. Vamos a ver, César Rojas para Calama. Pasa cuarto de final, la ranita. Quedó fuera Marco Chong de Antofagasta. Quedó fuera Marco Chong, lamentablemente. Y Calama, oh, ya tiene uno arriba de R.C. Welding. Aparece Andresito López y aparece César Rojas en el Honda. Jaos, Alexander, dice Daniel Lago. Te llevo cualquier fe, ponle con todo, mi perro. Es que aquí cualquier mínimo error ya te mata todo lo que quieras hacer. Ahí está Andresito López y aparece. Perdón. Matías Figueroa. Matías Figueroa por la pista número uno. Ahí está el Mati. ¡Qué tremendo! Guille Nicolás dice, buena la ranita. Vamos, que seguimos el lugarcito, César. El Guille López se mueve mucho. También está que sale de los nervios y se ruta. Aguanta, ruta, aguanta. ¡Qué nervios, por Dios! ¡Qué difícil momento! Señoras y señores, vamos por el segundo clasificado. ¡Vamos por el segundo clasificado! ¡Andrés López! ¡Andrés López, 8-18! Y es el segundo a cuarto de final. Quedó fuera, lamentablemente. ¿Otro onda? No, Mati Figueroa. Quedó fuera, lamentablemente. ¡Guau! Andrés López, bombazo, ¿eh? Dio el batatazo, papá. Andresito López, la escogería López. Vamos a ver lo que va a ocurrir con La Tóxica. Y viene, uy, viene Banco Ponce para Arica y Antofagasta. Vamos a ver quién pasa. Quién pasa es el tercer cupo para cuarto de final. Se puso bueno esto. ¿Cuánto voto de Antofagasta? ¡Atención! ¡Señoras, sí, señores! Arica y Antofagasta. Ahí está Eric Llaner en La Tóxica, la pick-up Nissan de Antofagasta. ¡Aparece el Honda! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡El Team Molitech, Rav! ¡Team Molitech, Rav y Honda! ¡Arica and the Racing! Molitech, Rav Racing Team. ¡Arica and the Racing! ¡Y ahí está justamente Eric! ¡Qué difícil! ¡Ya me quedo callado porque hasta yo estoy nervioso con esto! ¡Atención! ¡Qué bien, señores! ¡Vamos! ¡Ay, falló! ¡Lo falló Danco Ponce! ¡Y el tercero es La Tóxica! ¡8.73 para Danco! ¡Lamentablemente el Ariqueño quedó fuera de cuarto de final! ¡8.36 la Tóxica de Eric Llaner! ¡Es el tercer cupito! ¡Y ahora vamos con 55 Alejandro Sepúlveda que venga! ¡Y Brian Vega! ¡Los dos tercels turbo! ¡Ah! ¡Los dos tercels turbo! ¡Los dos tercels turbo! ¡Sí pues! ¡Los dos turbo! ¡Vamos a ver los dos tercels! ¡Ay papá! ¡Se puso lindo esto! ¡Grande Arica! ¡Vamos con todo! ¡De todas formas dicen! ¡No lo pueden creer los ariqueños! Bueno Recordemos también que va a la categoría 7.5 Así que no desesperar ¡Atención! ¡Vamos Alejandro! ¡Vamos Brian! ¡Luego viene la primera semi! ¡La primera semi! ¡Que se viene realmente entretenida! ¡Se viene realmente espectacular! ¡Antofagasta con un público maravilloso! ¡Ah sí! Tiene que venir para que lo veamos porque él no puede correr por la pista allá por lo peligroso Alejandro tiene que pasar a la pista número 1 hijo ¡Eso es! ¡Bien Alejandro! ¡Muy bien! ¡A no ser que sea después de... Primero y segundo tiene la manera Quiero llegar en Sepúlveda porque es la sopa Claro Si llegan a una instancia de... Bueno, pero vamos a... Después vamos a adelantar eso Ya ¡Atención! Este es el último cupo en cuartos Oye, yo les quiero indicar algo Yo les quiero indicar algo Mientras Narica se le está quemando la gana Deber estar viendo la... Oiga, aquí están haciendo 8-21 y 8-25 Así que imagínense este duelo Están igualados A un mínimo error O una mala salida Definitivamente puede ser Señoras y señores 8-21 tiene Brian Vega 8-25 Mejor registro para Alejandro Vamos a ver El último cupo para cuarto de final De la categoría 8 segundos Aquí en Antofagasta Somos clase motor Atención Señoras y señores Saludos para Diego Zurita Para Diego Alexander Para Rolando Villegas Para Ruth Salomé Para Luisito Cueva Atención Señoras y señores Viene el verde Viene el verde Todo el público El último cupo para cuarto de final Ahí está Buena salida de Brian Pero miren cómo va con todo Lo pincharon juntitos Señoras y señores Vamos a ver arriba Lo ganó La dos Brian 8-54 Y 8-72 Para Alejandro Y el cuarto finalista Es Brian Señoras y señores En el tercer Bien Vamos a ir A la primera semi El que gana va por el número uno El que pierde va por el tercer lugar El mejor tips Para que no te reten en casa Es aprender Cómo se barre Junto a Don Jaime Uvillo Síguelo en su Facebook Para que te indique Todas las mañanas Cómo aprender a barrer en casa Para que tu señora No te reste Bien Atención entonces Vamos a ir con Sí Antofagalama Antofagalama Ya 30 y 73 Eric Barraza En la pick-up Nissan La tóxica Que pase Eric Barraza Y el número Y César Roja En la ranita Antofagasta Y aparece también Calama El Honda Y el Nissan Vamos a ver Por supuesto Roberto Carrasco Dice Grande Tío Uvillo Lo seguiremos Para los tips Ah, son malos Roberto Carrasco Está escribiendo eso Si es verdad Un me gusta para mañana Notable Un likes ¿Te imaginas, Jaime? Después un buen emprendimiento Vendiendo escobas No Notable, papá Siempre tiene que mirar Las cosas de esa forma Aparece por la pista Número uno César Ahí está el piloto De Calama Recuerden Aquí el que gana Va por el número uno El que pierde Va por el tercer lugar Luego Detenemos Y pintamos la pista Luego viene Andrés López Y Brian Vega Luego viene Andrés López Y Brian Vega Atención Atención Pista número uno Calama Ahí está César Señoras y señores Y por acá Viene la tóxica Antofagasta Por la pista Número dos En la pick-up Nissan Ahí está Eric Jenner Y aparece César Andrés También por la pista Número uno Para Calama Roberto Carrasco Dice De verdad Que le acaba de poner Un me gusta Al tío Billo Notable su Su emprendimiento Viene 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 Quien buscará El número uno Quien se quedará La pelea Por el tercer lugar Antofagasta Por la dos En la pick-up La ranita En el Honda Para Calama Señoras y señores Uy Como se metió La rana Atención Señoras y señores Vamos a ver Los últimos metros Me parece La rana 8-0-9 R.C. Welden Para César Rojas Va por el número uno Notable Señoras y señores 8-28 Va por el tercer lugar Eric Jenner Uy Buena Compró un sticker Y se dieron cuenta De los HB Inmediatamente Gracias a los stickers De clase de motor Mientras que la tóxica No puso ningún sticker De clase de motor Y ahí están los resultados Si es verdad Ahí está ¿Quién viene? 51 Brian No Andresito López Ahí está Y Brian Vega Atención Ya mijito Perfecto Si usted quiere Que corra su auto Como lo hace El auto De César Rojas Póngale Justamente El sello oficial De clase de motor Bien Vamos a ver Si vos estamos Está esperando el casco Si no hay problema No hay problema Apúrese con el casco Césarito Vamos a hacer un concurso Ahí Llévese el casco Gánes un casco Pero está bien Está bien Grande Ranita Buena buena Dice Hardytale Hoy se prendió Calama Ahora están todos Mirando a los amigos A la gente de Calama Paul Briones El peronito del drag Dice Notable Bien Ranita Bien Notable El Guille Dice Armado Y no comprado R se vuelve Dice Guille Nicolás Castro Ahí le pasaron el casco Le prestaron un casco Ya compadre Viene Brian Ahí está Andresito López Y todo el equipo Pero Brian Debe ir a cabo ¿No? Ah si tiene que ir Por la pista Número Bien Un gentleman Andres López Un gentleman Prepárate bien Andresito Y cuando estés listo Ahí sale el equipo Compadre Bien Estas cuestiones De verdad Me ponen nervioso La gente cree Que uno disfruta Si uno está nervioso También Es que ve Ve el trabajo De todo el equipo La gente que está Detrás del equipo Y uno igual Se pone nervioso Mira Lenita Oye si de verdad Mira, mira, mira Cuéntame Es la pasión Que uno lleva acá Si de verdad Mira Atención Bien Bien Vamos inmediatamente Vamos a buscar Quien va por el número uno Señoras y señores Ahí está Verde, verde, verde Verde, verde El fallo Brian Fallo Brian Vamos a ver El tiempo de Andresito Va por el número uno López López 8'24 Fallo justo En esta instancia Brian Vamos por el tercer lugar 73 y 63 Brian Vega Y Eric Barraza Rápidamente Por favor Por el tercer lugar Bien Atención Vamos Eric Janer Vamos Brian Por el tercer lugar Hijo Vamos, vamos, vamos Vamos por el tercer lugar Brian Calama y Antofagasta Calama y Antofagasta Roberto Carrasco Y se va Mochino Nicole Monserrat Y se vamos Mi gordo Estamos orgullosos Tanto esfuerzo Armado No comprado Del patio A la pista Ah, buena Del patio A la pista Me gustó Buena, 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 buena Atención Aparece por la pista Número uno Aquí está La tóxica Y aparece Brian Y luego viene la final Calama y Antofagasta Uy, uy, uy Ya Nos concentramos Tercer lugar Atención Ya está posicionado El piloto de Calama Ahí está Brian Para la prueba El Jaime Alfaro Debe probar Después para la siguiente Categoría Jaime Alfaro ¿Verdad? Para que se vaya preparando Bien Alineamos rápidamente Con Eric Viene el tercer lugar Ahí se posiciona Eric Yaner Barraza Por la pista Número uno Para Antofagasta Viene Calama Por la pista Número dos ¿Qué dice el público? Será Antofagasta Será Calama Será la pick-up Atención Señoras y señores Viene el podio Tercer lugar Ahí está Verde, verde, verde Ay, se equivocó Vamos a ver si Brian Ahí está Viene el tercer lugar Tercer lugar Brian Calama Calama Pone a Villalobos En el tercer lugar Señoras y señores Lamentablemente Por la tóxica No le entró nunca A la marcha Y se quedó Fuera del podio Eric Yaner Vamos a esperar Porque me parece Que ahí al fundito Se quedó justamente Sí, se quedó Luisito me parece Que vamos a tener Que ir a asistir Y esta cuestión Pone más nervioso Por el primer lugar Sí, a ver Esperemos Esperemos Luisito Esperemos Me parece que va Ahí está Solito ya Perfecto Calama ya es tercero Vamos por el número uno Aquí puede pasar de todo Y lo más lindo Es que son dos pilotos Humildes Con mucho esfuerzo Que los dos Tienen un tremendo grupo Que los acompaña Dos pilotos Que con tan poco Están haciendo mucho Y que están llegando Con un esfuerzo Con una entrega Realmente espectacular Ahí está la ranita De RC Welding Calama Aquí está Andresito López Para Antofagasta En el uno Desde San Fernando Maximiliano Vuestamante Mirando clase motor Atención La gente expectante El público Mirando Toda la fuerza Para ambos Éxito para ambos Atención Viene el campeón Verde, verde, verde Verde, verde Señoras y señores Vamos a ver Se equivocó Viene el campeón Campeón, campeón, campeón Campeón, campeón Calama César Rojas Para Calama La ranita De RC Welding Después de tanto trabajo De haber desarmado El motor de cero Es el campeón Para Calama Calama se lleva Con la ranita De RCJC Power El número uno Y segundo lugar Para Andresito López De la escudería López De Antofagasta En el Fiat Uno Jaime Alfaro Que pase Jaime Jaime que pase Para antes de la premiación Guau Que tremendo Calama puso a dos pilotos En el podio Tremendo Vamos a ir con el Audi Rápidamente Para preparar La premiación Los amigos López A ver si Eso es Mijito lindo Para que entre El Audi Atención Vamos con el TT Buena Bacán Genial César Por fin Compas Se lo merece Lo dice Ronnie Pérez Rodrigo Sambra Ahí dice Bacán Calama En el número uno Ruth dice Andrés López A copas tuya Somos testigos Del esfuerzo Que dieron Como hermanos En el taller López Para poder armar ese autito Grande escudería López 8'47 8'47 Bien Vamos a ir a la premiación Preparamos Luisito Preparamos la premiación Andrés Que se venga rápidamente Andrés López Que se venga rápidamente Así que amigo En breve Vamos a hacer un break Vamos a cerrar Por un par de minutos Para pintar la pista Y vamos a volver en breve Vamos a ir A la ceremonia de premiación Que linda categoría Que linda categoría Autazo Muy parejo La verdad que Se viene espectacular También Vamos a Vamos a Realizar la premiación Inmediatamente Gracias a los amigos Están siguiendo La transmisión También Felicidades A mi bebito Hermoso César Roja Ahí se junta Su ranita Zenia Godoy Riquelme Escribiendo Tyler Instins Dice Salud al campeón La ranita De Calama Salud a mi polola Nicole Pastene Y a mi hija Ignacio Isidora Roberto Carrasco Dice felicidad El amigo De Calama Notable Tremendo esfuerzo Dice Roberto Y el Drácter de Calama También se las trae Dice el Autropodio de Calama Seguro Y sector Vargas Paroli Los amigos Están comentando A esta hora Aquí en clase Motor Vamos a la Premiación Y luego Vamos a Un break Categoría Ocho Segundos Le vamos a bajar la música Manolito Eso es Muy bien Muy bien Atención El tercer lugar En la categoría Ocho segundos Representando También A Calama Y ahí está Con su bebita Maravilloso Señoras y señores Brian Vega Ahí está Tercer lugar Notable Buenísimo Qué tremendo esfuerzo Bien flaco De la mañanita Buscando ahí El espacio Muy bien Espectacular Merecidísimo Absolutamente Qué alegría El segundo lugar Con un esfuerzo Tremendo De toda la familia De todo el equipo Muchas horas En el taller Entregando todo Señoras y señores La escudería López Pone Andrés López En el segundo lugar Antofagasta Muy bien Andresito Bien compadre Felicidades Y atención Porque la transmisión Para todo Chile Lo están viendo En Calama Y todos sus amigos El gran campeón De la fecha RC Welding Ahí está Atención César Rojas Primer lugar Calama Ahí está Andresito faltó Con el bebé suyo Nueva mijito Podio Bien Y ya volvemos Se va a pintar la pista Vamos a cortar la transmisión Y volvemos Yo creo que en 20 minutos más Ya volvemos Y muchas gracias por estar ahí Lo mejor del drag Desde Antofagasta En clase motor Es una presentación de Ventastore Líderes en neumáticos y llantas Ingresen www.ventastore.cl Perno Stock Representante en la tercera y cuarta región De Petronas El lubricante oficial de la Fórmula 1 RAV Evolución industrial Calama Molitech Arica Líderes en compras de catalíticos usados Red Service Antofagasta y Calama Es reparación de martillos hidráulicos Pulca el Tío Esponsor de Hernán Aranda Piloto de drag Chañeral MS Performance Calama Líderes en proyectos de la marca Nissan Transportes Vargas Esponsor de Freddy Vargas Piloto de drag Región Metropolitana Culatas Miraflores Venta de culatas nuevas y rectificadas Te esperamos en Miraflores 525 Coquimbo Transportes Olivares Una empresa de Jorge Olivares Desde Coquimbo Apoyando el deporte motor Álvarez Racing Desde Calama En los mejores track day del norte de Chile 129 Performance Es mecánica y desarrollo de proyectos de drag En Temuco Motor Racing Coquimbo Apoyando el deporte motor Desde la cuarta región Daito Car En la Serena Es venta de repuestos y accesorios Daito Car Es pasión y profesionalismo en el deporte motor SP Mecánica Sport Es escáner Limpieza de inyectores Venta de aceites Y mantención automotriz para diésel Y autos a gasolina Te esperamos en los talleres Uno Parque Industrial O Valle Desarmaduría Valderrama Es venta de repuestos y motores Importados directamente desde Japón Hacemos envío a todo Chile Desde Zona Franca Y Quique Toapa Mix Es venta de hormigones En la cuarta región Contactos Alma 569-8664-0032 Miner Steel Expertos en carrocerías En la región metropolitana Transportes Figueroa Es movimiento de tierra Venta de áridos En la región metropolitana Tino Polarizados Expertos en polarizados Y láminas de seguridad En Coquimbo y La Serena JC Racing Es todo full-tech Accesorios y repuestos de competición Hacemos envíos a todo Chile Búscanos en Facebook Como JC Racing Parts Frenos El Triunfo Líderes en frenos en San Felipe Y toda la quinta región Sponsor de Gonzalo González Piloto de drag López Auto Parts Es importación de motores Repuestos Envíos desde Iquique a todo Chile 100% calidad y confianza K&J Es servicio de transporte de personal Y servicio de mantención vehicular En Calama TMA Es el transporte oficial Del deporte motor en Chile Si Performance Es reprogramación de potencia Te esperamos en Séptima Avenida 1895 San Miguel Santiago Mini Mercado El Condor Racing Con las mejores promociones Para compartir en familia Y con los amigos Te esperamos En Antofagasta Isa Beach Expertos en electricidad automotriz Inyección diésel Todo en Diego de Almagro Volvemos con lo mejor del drag En vivo desde Antofagasta Junto a Clase Motor Junto a Clase Motor